¡Gracias por ver el video! Episodio muy especial para nuestro canal, para todos, porque hoy tenemos invitados de altura, invitados de lujo, especialmente, bueno, profesionales en su área, profesionales de opinión, de análisis, investigadores, y es en referencia a este caso tan trascendental, ¿no? Yo estoy seguro que marcará un antes y un después en la justicia norteamericana y del mundo, ¿no? Porque tenemos que tomarlo con un antecedente muy importantísimo para que estos terribles casos de un posible matricidio, ¿ok? Y un asesinato, una fémina, una mujer, no vuelvan a suceder o que se mitiguen en su totalidad. Yo quiero que, por favor, todos ustedes ahí en el chat, bueno, preserven la cordura, preserven lo que es la integridad, el respeto, se aceptan todas las opiniones, ya tengo por allí casi a todos los moderadores que van a estar esta noche, ¿no? A Queen Vega, a Mac Boricua, a Solunic, a Jujuy Ustedes Latino, Sebastián Manuel, por allí ya en un rato se une el detective Fernando. Vamos a darle la bienvenida uno a uno por acá. Déjenme agregar, agregar. Buenas noches, buenas noches, amigos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Un gusto de estar aquí en tu canal. Bueno, de verdad, de verdad, agradecido con todos ustedes que hayan atendido mi llamado, ¿no? Porque es un tema trascendental. Claro que sí. Sebastián, ¿cómo estás, Héctor? Muy bien. Muy buenas noches. Buenas noches a todos los panelistas. Un placer saludarles. Igualmente. Y esperando por allí que llegue Fernando, nuestro amigo Fernando, detective Fernando Fernández. Ya en un momento él se conecta. Pero mientras nosotros vamos a ir indagando, ¿no? Con algunos temas, con antecedentes, ¿ok? Porque estos casos, ¿no? Como el de Derek Rosa, no son aislados. Han sucedido en diferentes partes del mundo, en diferentes momentos. Y que son jóvenes que la justicia los ha calificado como asesinos. Pero que en este caso en exclusivo, ¿no? De Derek Rosa, pues ahora se ha tornado de que victimizan a un presunto asesino. ¿Qué opinan ustedes de eso? Damas primero. Las damas primero, a ver. Es que se ha dividido demasiado la opinión pública. Eso es todo. Y la información, pues, se ha, se ha, este, la han cambiado. Porque la han, este, hay tantos canales con distintas opiniones que cada uno de ellos trae como una idea diferente de lo que podría ser y no ser. Entonces, cuando hay tantas ideas diferentes de lo que podría ser o no ser, te cabe la duda de que alguien te esté sembrando una semillita que diga, hay un 25% de que capaz que el chico no lo hizo. Y a lo mejor, en las evidencias que son públicas hasta ahora, porque las que son públicas hasta ahora lo ponen al chico el culpable. Pero también es que las emociones, las emociones, este, están a flor de piel de todo el mundo. Y en un caso criminal, las emociones las tienes que dejar a un lado. Eso es lo primero que tienes que sacar, las emociones. Y ver lo que tienes de pruebas. Y ese es el problema. Que ahí es que entran estas personas que utilizan estas emociones como catarsis para entonces lograr entrar lo que ellos quieren entrar en esas personas. Y las personas que buscan es eso. Y aparte de las emociones, yo entiendo también que hay gente que lo entiende. Adelante, Héctor. Ah, no, discúlpame. Lo que se entiende que es el morbo contra lo que es la realidad, que es la búsqueda de la verdad a través de la evidencia. Precisamente de evidencia que muchas personas no entienden, porque hay personas, pues algunas con intenciones buenas, otras con intenciones malas, otras quizás por ignorancia. Pues han hecho rumores, intentarlos pasar como evidencia y los rumores no son evidencia. Lo que no está validado no se puede considerar como evidencia. Conversaciones telefónicas no se pueden considerar como evidencia si no son parte de que una persona libre voluntariamente haya dado permiso a ser grabado y a ser entrevistado. Y pues todas esas cosas colaboran a que haya mucha confusión. Yo veo los comentarios en mis videos y lo que ves es gente realmente bien confundida. Más bien porque no entienden cómo funcionan los procesos legales. ¿Y quién se considera evidencia? Yo estuve researching hoy online para ver cuáles son las preguntas que se le pregunta al público para elegirlos como jurado. Hay un proceso para elegir a los 12 del jurado y ambas partes, el abogado defensor y el fiscal, trae sus preguntas y entrevistan a no 12 personas, 100.000 y una persona que van a ir al jurado. Lo que yo quería decir hace un ratito era que la evidencia estaba alterada, fue que me bloqueé. Que ellos han alterado la evidencia y por eso es que hay tanta confusión. Bueno, hablando del jurado, tanto los fiscales como los defensores tienen un cien número de preguntas que le van a preguntar a 100 personas para elegir a ese jurado que van a ser los 12 finales. Lo primero es que tienen que hablar inglés porque esto es un juicio que es en inglés, lo primero. Correcto. A ver que sean latinos o no y ellos van a tener algunos, van a decir, bueno, vamos a elegir a personas que sean padres, a personas que tengan hijos, que los hijos sean de la edad a de tal cual a tal cual. Entonces a la hora de hacerle las preguntas, por ejemplo, le preguntan, digamos que tú vas a ver un programa de ficción, una película en el internet. Tú vas a estar de acuerdo con la fiscalía del crimen que ocurrió en la película o con el defensor o te vas a poner imparcial. Preguntas así le van a preguntar al jurado antes de elegirlo para que tanto los defensores como los fiscales den una idea de quién va a ser el imparcial a la hora de elegir un jurado. Y yo te hice un algo tonto, ¿no? Pero hay preguntas más profundas a la hora de elegir un jurado. Eso se llama el proceso de boadilla, que incluso yo lo he discutido varias veces en mi programa, que es un término francés. Y pues se hacen preguntas y pues el jurado se va a dividir. Ambas partes tienen lugar para seleccionar el jurado y también para rechazar jurados, tanto a la fiscalía como a la defensa. La defensa puede escoger X cantidad de jurados y la fiscalía X cantidad. Y pueden decir, no, este jurado yo no lo quiero. X cantidad de veces no son ilimitadas. Hasta que seleccione cada cual selecciona el jurado que piensa que más le convenga según los intereses de la defensa o de la fiscalía. Es que hay un balance. No es que solamente lo escoge la fiscalía o solamente lo escoge la defensa. Y las preguntas van relacionadas a eso. Sebastián, y es difícil, es difícil ahora, ¿no? Porque es un caso que se ha tornado directamente en redes sociales y es muy mediático. Entonces la escogencia de este jurado va a ser determinante porque es difícil conseguir a alguien en Hayalía o en la Florida que no haya escuchado. De las primeras preguntas que se le hace el jurado es precisamente si ha tenido contacto. ¿Qué sabes del caso? ¿Qué tú has escuchado de este caso? ¿Tú sabes del caso? Y si la persona tiene mucho conocimiento del caso, eso ya es espacio para ser descalificado el jurado. Por ejemplo, no los elegirían. No, definitivamente. No, estamos descartados de planos. Tengo que dar mi testimonio y lo digo porque estuve en un proceso de jurado en el condado Mario en Ocala, Florida, cuando vivía. Mi esposa fue llamada a jurado la semana, el día de ayer, perdóname, ayer ella precisamente la habían llamado para jurado y tuvo que ir, la descartaron rapidito. Pero sí, primera vez. A mí me tocó el año pasado. A mí me vieron por primera vez a ese adiós, jurado. Y entonces era el caso precisamente de Wesley Snipes que se radicó en el condado Mario en Ocala. ¿Qué te lo hicieron? El actor que tenía un proceso legal o el concepto de evasión de impuestos. El actor de Blade. El actor de Blade. Y te eligieron. Ah, ok, ok, ya. No, no, eso fue, eso fue de Buda y despedida. Déjame decir una desgracia porque la verdad que pagan 15 pesos por día, no la hora. Ahora 15 pesos cuando yo fui, era 5. Y si se prolonga este juicio, si puede llevar a, normalmente los juicios deben durar 15 días, 15 días, 20 días o algo así. Pero pueden prolongarse, depende de si el abogado y el fiscal no se ponen de acuerdo y si van pidiendo más pruebas en el camino. El de O.J. Simpson duró un año. Imagínate tú, pierdes el trabajo en tu casa en el camino. Porque aquí se puede ser. Y ellos estaban secuestrados porque ellos los tenían en un hotel que no podían ver. En este caso es posible que eso suceda. Pero aún así el patrón, las personas que son seleccionadas a jurado no pueden perder su empleo. Pese a que, incluso el patrón no tengo entendido en varios estados que tiene que continuar pagando las horas de ese empleado como si el empleado estuviera ahí. Y por eso es que le pagan poco. Porque los 15 dólares es para el alimento, supuestamente. En el estado de Arizona a mí me llamaron en una ocasión, pero ya habían cerrado el escogido. Cuando llegué ya lo habían cerrado para las personas que nos habían llamado, incluyendo este servidor. Pero el mismo empleador, que en ese momento era una compañía para la cual estaba trabajando, por la cual me mudé para el estado. Ellos también me dijeron lo mismo, que mi empleo se iba a mantener, que no iba a crear problemas. Eso no iba ni siquiera a influir en los beneficios, porque tú sabes que tuvieron unos beneficios siendo empleados. Sí, plan médico, todas esas cosas. Yo estaría totalmente de acuerdo que el juicio lo movieran de jurisdicción. Yo pienso lo mismo. Que lo hicieran cerrado, que lo hicieran... Bueno, ya entró Fernando. Fernando, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes. Saludos. Buenas tardes. Porque este escándalo que están armando fuera de la corte, los escándalos, las suposiciones... Mira, van a haber muchas evidencias que van a sacar que nosotros no hemos hecho públicas. Y las evidencias van a ser descritas porque no le van a enseñar al público a Irina llena de sangre, Irina con una cortada aquí, Irina con una cortada allá. Las cosas que sucedieron en la casa lo van a describir verbalmente. Pero esas evidencias no las van a sacar al público para que la gente lo vea. Entonces... Pero me perdí. ¿Cómo es que no le van a enseñar a quién? Al público. Al público. ¿Sabes que no van a ser públicas después de una cortada ni nada de eso? Van a ser narrados verbalmente y te vas a enterar de las evidencias que van a estar mostrando. Te vas a enterar verbalmente por la narración. Más no vas a ver las evidencias en fotos y a lo mejor si hubo video de la baby cam, nosotros como público no lo vamos a ver. Lo va a ver el jurado, lo va a ver el defensor, el fiscal, entre ellos ahí los que estén en la cortada. Y ojalá que nunca salga eso al público. Ojalá que nunca salga. Yo espero en Dios que no porque es una situación mediática. Fernando, que vienes llegando, estábamos hablando sobre el efecto mediático del caso, de la escogencia de jurados. ¿Cómo tú piensas que va a ser eso, Fernando? Mira, el efecto que ha tenido toda esta cobertura mediática, pues claro que va a afectar al jurado. Entiendo que muchas personas allí en Miami saben ya de este caso, saben lo que está ocurriendo. Y las redes sociales han estado hablando de la abajo sobre todo esto. Así que sí pudiera ser difícil tratar de encontrar a un jurado que sea imparcial allí. Y pues obviamente una de las opciones es mover el juicio hacia otra jurisdicción. El problema es que este caso se está viendo en muchas partes. Por ejemplo, tú mismo, Leo, que estás en Ecuador. O sea, es bien difícil en ese aspecto. Pero mira, una de las cosas que le dicen los jueces a los miembros del jurado en muchas ocasiones es que a pesar de todo lo que usted ha visto, de toda la cobertura mediática, si usted está dispuesto a abrir su mente y ver toda la evidencia necesaria para poder llegar a una conclusión objetiva. No necesariamente, ¿verdad? Los miembros del jurado no tienen que conocer del caso. Pudiera ser que conocieran del caso. ¿Qué pasa? Tanto la defensa como los fiscales son los encargados de ir escogiendo esos miembros del jurado. Así que todo va a estar de acuerdo en la selección que se vaya haciendo de esos miembros del jurado. Ahora, abundando un poquito en lo que dijo Quinn Vega, es bien probable, en efecto, que hay cosas que nosotros desde acá no las veamos en pantalla. Pero toda persona que logre acceso al interior del juicio... Probablemente que es público, la gente va a ver las pantallas, la gente va a poder... Y es el que está allí. También la prensa. La prensa va probablemente a pasar al aire lo que se pueda, que ellos entiendan. Y si hay algo que es muy fuerte, tal vez como que le ponen los cuadriculados estos para que no se vea tal vez algo fuerte. Pero la persona lo va a estar describiendo y, vamos, la información debe de llegar. Y todo lo que se diga en el juicio, que se utilice en evidencia contra el joven, los abogados de defensa van a tener la oportunidad de refutarlo. Así que eso va a estar saliendo. Y como dice Sebastián, que es pequeño, el juicio es público. Es totalmente público. Lo que sea... El primero que llegue, conseguir sillas, independientemente sea prensa, no sea prensa, un ciudadano común y corriente puede ver el juicio. Y dentro del juicio se permite artefactos y dispositivos tecnológicos, sea cámara, cero teléfono, cero nada. Grabar dentro de la corte, tengo entendido que no, a menos que sea transmitido directamente del mismo condado, pero sí pueden textear y obviamente tienen que hacer silencio, porque están dentro de la sala. Y cabe la posibilidad, ahora que están ustedes ahí, cabe la posibilidad de que pueda ser transmitido al menos a alguna parte. No, yo creo que va a ser transmitido todo. Porque desde el principio se han transmitido todas estas vistas. Yo me imagino que van a transmitir todo el juicio. Sí, yo me imagino que la prensa tiene que estar acreditada. O sea, no un youtuber no va a poder hacerlo, tiene que ser prensa, pero no tiene que estar ahí. Yo he ido a juicios normales que no son tan grandes, así como estas cosas de bobería, de tráfico y cosas así. Y cuando tú vas entrando te dicen, los celulares para abajo, no puedes recibir llamadas estando ahí, teléfonos, hay lugares que inclusive no te dejan ni siquiera llevar el celular. Y gracias a Dios que, gracias a Dios que se lo va a pasar. Todas estas mujeres que van con camisetas de Free Derek y todas estas cosas, eso no va a estar permitido porque eso puede influenciar al jurado. Correcto. Por ahí estuve viendo también. Estuve viendo por allí también de que, bueno, estas personas que se acercan afuera del juzgado criminal, bueno, están utilizando ya hasta menores de edad niños, con pancartas que colocan Free Derek. O sea, es increíble, ¿no? Este movimiento que ha sucedido. Faltando de respeto a la autoridad. Por supuesto. No escuchas cómo hablan mal o le hablan directamente a los guardias que están enfrente. O sea, ¿qué es eso? Yo pienso que la media aquí en Miami, o sea, estos latinos que están hablando, que la mayoría son latinos y no quiero decir que nadie, no quiero respetar a nadie por la procedencia latina que tengan. Pero a lo mejor no han tenido la experiencia de mirar juicios públicos online grandes que han sucedido aquí en los Estados Unidos. Y normalmente cualquier juicio se puede atrasar, ya bien que sea porque el abogado defensor diga, necesito más tiempo para prepararme, necesito más tiempo por cualquier razón o porque el fiscal lo diga. Y el juez tiene que acatar a lo que ambas partes digan. Muchas veces me imagino que es la barrera del idioma. Que haya sucedido lo que sucedió el día 3. Esto es el principio de lo que va a suceder. Aquí este juicio puede que esté el día 17 o el día 20, que va a ser la próxima pista que van a tener. Yo no creo que ese juicio va a empezar ese día. O sea, todavía tienen que elegir al jurado, todavía tienen que elegir que ya todos están listos. El abogado tiene que decir ya estoy listo, el fiscal tiene que decir que estoy listo, etc. Para que este juicio empiece. Esto se va a demorar. Y lo hemos dicho varias veces, pero lo más que se demore es lo mejor para Derek. Porque el abogado defensor se va preparando más, están viendo más evidencia, están buscando más testigos, están viendo todas las posibilidades y todos los venios que van a tener para poder defenderlo del modo que sea. Miren esa imagen que estoy colocando en pantalla, ¿no? Eso es lo que sucede fuera del juzgado criminal. Y un menor de edad, ¿no? Con un cartel, tienen todo su derecho, ¿no? Pero ya cuando utilizan menores de edad, cuando se van a la grosería, al ataque, a decirle corrupto a un Estado, a un sistema judicial, ¿qué opinan de eso? Yo considero que hay que averiguar primero qué hace ese niño, si es un día de semana y no está en la escuela. Lo otro es que hay que... Para ciertas personas todo es corrupto. Yo he escuchado que las pruebas son corruptas, que todas las pruebas están alteradas, todas, todas las pruebas están alteradas. No hay una sola cosa que no está alterada, los fiscales son corruptos, todos son corruptos. Entonces... Dime esto. Yo estaba diciendo que precisamente por lo que estaba diciendo, Quinn, ahorita, que se podría retrasar el juicio, eso es un hecho, porque el juicio no está todavía en juego, ni siquiera era una fecha como tal para el juicio. Y muy probablemente... Y yo lo que estoy viendo... Y yo no soy abogado, cuento, vuelvo y lo digo, para que no haya dudas razonables aquí. Pero yo entiendo de que es muy probable que por el tiempo pueda llegarse a que entonces la defensa pueda lograr... Y esto quizá a lo mejor lo pueden abundar Sebastián y Fernando puedan abogar por una veas corpus en lo que comienza el juicio en su fondo. ¿Qué pueden decir al respecto? Adelante, Fernando, que lo hemos dialogado. Mira, déjame aclarar algo primero sobre la libertad de prensa que se estaba mencionando ahorita. La libertad de prensa no solamente aplica a la prensa. Cualquier persona, cualquier youtuber es prensa. Usted tiene que entender eso. ¿Por qué? Porque es un derecho constitucional. Muchas veces la gente piensa que prensa es aquel CNN, aquel que es ABC, NBC, todas esas letras grandes. Y la realidad es que prensa puede ser cualquier persona que tenga la capacidad de poder llevar la información. Ahora, en referente a dónde se pudiera ver este juicio, pues obviamente es bien probable que Law and Crime, Court TV, HLN, todas estas grandes cadenas lo van a hacer. Si un youtuber quisiera probablemente transmitirle el juicio en vivo, tiene que hacerle probablemente una petición a la corte bajo lo que es el Freedom of Information Act o libertad de prensa. ¿Qué es lo que ocurre? Que estas personas que transmiten tienen unos equipos especiales que se conectan directamente en el tribunal. o sea, tú no puedes tú no puedes conectarte remotamente desde ningún sitio, sino que tú tienes que ir allí y enchufar y conectar todo como se supone y estar allí para entonces tú transmitir a tu plataforma. Y eso se hace y Florida es uno de los sitios donde se ven los juicios a través de estas bandas de comunicación. sobre el tema de las personas corruptas que era otro de los que escribí aquí. Esas personas que se pasan gritándole corruptos a todo el mundo. Esas son las personas que nunca van a quedar satisfechas. Salgan, salgan si el joven sale no culpable. Ellos no van a quedar satisfechos y siempre va a haber corrupción y siempre va a mantener la teoría de la conspiración cualquiera. Siempre esa teoría la van a tener en mente y van a decir que el inocente está preso. ¿Por qué? Porque ya te lo están diciendo si para todo hay una corrupción pues nunca van a estar complacidos. Ahora, yo mismo me perdí este, Mago Rico, dime cuál fue la pregunta a ver si me... Perdóname, es que quizá a lo mejor me adelanté pero es que estaba abundando en lo que dijo ahorita Quinn en el sentido del retraso en lo que va a ser el juicio en su fondo. El habeas corpus era la pregunta, ¿verdad? El habeas corpus porque obviamente ya se están acercando los seis meses para celebrar un juicio justo e imparcial o se les supone que se haga cualquier acusado de delito. Y en este caso, ¿cómo se establecería si en el caso de que la defensa tomase la palabra y dijera pues vamos entonces a solicitar un habeas corpus? ¿Vamos a abundar sobre ello y qué me pueden decir tanto tú como Sebastián? Varios factores a considerar. El habeas corpus empezaría a contar desde la erradicación de Cali. ¿Ok? Si no se ha llevado ninguna... Si no se ha comenzado el juicio y no ha ocurrido una dilatación ¿verdad? por parte eh... Ok, ya sabes cuánto lo explicó. Si la fiscalía no ha sido ágil en el proceso de poder comenzar pues entonces el habeas corpus pudiera ser un... una forma que pueda utilizar la defensa para solicitarlo. Ahora, si la defensa por su parte es la que no está preparada, es la que pide más tiempo, pues ellos mismos están rompiendo. Lo que sería el habeas corpus y no tendrían derecho porque ellos mismos lo están pasando por alto. Pues están dilatando el proceso. Exacto. Pero muchas veces el habeas corpus tiene que haber que no se hace... no ha ocurrido nada. Por ejemplo, para la pandemia hubieron muchos habeas corpus porque no se celebraban ni tan siquiera una vista. Aquí en Puerto Rico le llaman vista preliminar. Allá en Florida a lo mejor nos pudieran dar algunos de ustedes una idea de cómo se le llama. Pero en estas vistas preliminares ¿qué es lo que se hace? Pues mira, se presenta algo de prueba para determinar si la persona va a juicio y si el juicio está listo para comenzar, si ya se empezó a escoger el jurado. Una vez ambas partes estén listos, ahí ya eso se acabó, ya no aplicaría el habeas corpus. Yo entiendo que a los abogados de defensa les conviene el habeas corpus. es más sencillo tener tu cliente afuera donde tú puedes entrevistarlo, puedes reunirte con él, puedes hacerle preguntas y tener que estarlo visitando para que pueda cooperar con su propio caso que es un derecho que tiene el acusado de poder participar y ayudar en su propia defensa. Yo quiero decir algo. Que no lo han solicitado y discúlpame, es solo unique, en ese caso que no lo han solicitado ¿podría ser debido quizá a la condición quizá del joven? Es posible que sea eso. Cuando dices condición, ¿a qué le refleja un condición? No podemos, porque hay personas que no son muy letradas y nos están mirando. Explíquenle al público que quiere decir a los corpus, por favor. Eso, entiendo que eso es un proceso legal donde se puede solicitar que la persona acusada esté fuera de la cárcel mientras se celebra el juicio. Eso no es que va a salir libre porque puede haber una condición de que se le ponga monitoreo electrónico, tiene que haber un custodio que muchas veces es un familiar y eso entiendo que eso aplica para cualquier jurisdicción en Estados Unidos y Puerto Rico también. Para este avión se le pone un belbón con él. Eso lo yo no se le pone un belbón porque no es fianza. Eso lo yo. No, yo lo que quería decir que cuando Fernando estaba hablando de las personas que podían transmitir el juicio, tenían que pedir permiso, pues yo, yo no sé qué pasó, pero yo transmití el de Johnny Depp con Amber Hart. porque lo cogí de alguna cadena que lo estaba haciendo. De la cadena. Pero directamente del tribunal. Que él que está en Ecuador lo va a poder hacer también. Lo único que tiene que hacer es que su cara esté ahí y empiece a hablar del juicio al mismo tiempo. por eso pues. Pero no, porque me pueden dar copyright de dónde es el problema. Algunos de los que tengo, unos no, algunos no los puedo monetizar, otros sí. Pero está bien porque los pude grabar. Claro. Lo que pasa es que la diferencia es que tú vayas directamente ahí a grabar. Tienes que grabarlo tú de tu cámara para que no te den el copyright. Ese es el caso, ese es el caso Fernando, por ejemplo, de este señor en Puerto Rico. León Fiscalizador. Mira, les estoy mostrando por allí la declaración jurada ¿no? de, del arresto de Derek. Yo quiero que alguien me comente acá, ¿no? Quien tenga experiencia en esto. Bueno, aquí dice todo, ¿no? Todo lo que fue en ese momento el arresto. Pero hay una confusión, ¿no? Sobre el examen toxicológico. Si estaba Derek o no drogado en ese momento. Yo por acá puedo leer, ¿no? Si ustedes pueden leer allí, indication of alcohol influencer N, o negativo, drug influencer N. O sea que estaba negativo para el momento de la detención. ¿Quiere decir eso? Yo lo que entiendo y Fernando que es el que me corrige de que esto tiene que ver más bien no es que se le haya hecho un examen toxicológico. Es más bien la impresión del policía que lo está entrevistando si se puede ver a simple vista que la persona está bajo la influencia de alcohol, si huele alcohol o si aparenta estar drogado. Pero no es que se le haya hecho un examen toxicológico al momento de ese informe. Fernando me dirá si es correcto. Coincido con coincido con coincido con Sebastián. La única manera que se pudiera dar por cierto es que a ti te detengan por el que aparentemente está guiando en estado ebrio y te hacen la prueba de campo y pues da positivo pues ahí tienes ya una base ¿verdad? Científica porque te hicieron con el instrumento ¿verdad? Pero eso que ustedes están viendo ahí es una opinión del que está llenando inclusive le puede hasta preguntar ¿tú estás bajo el instrumento de droga? O sea que prácticamente es una apreciación visual o que el mismo Derek haya testificado bajo pregunta de que no utilizo sustancia o alcohol. Lo que no sabemos es lo que pasó después de ese arresto y después de esa entrevista porque eso lo sabremos en el juicio si él fue llevado antes de ir a la cárcel a un hospital para que le hagan exámenes médicos y si entonces le hicieron exámenes médicos eso va a salir a reducir en la corte. Porque lo llevaron porque como él dijo que él se quería suicidar hay un noticiero y lo vi me parece que anoche donde ellos estaban explicando que habían llevado a Derek al hospital porque él había dicho que él se quería suicidar. Bueno la realidad es que cuando tú te vas a internar a una correccional no importa lo primero que hacen es hacerte toda una evaluación física con médicos doctores hacerte toda una batería de laboratorio porque cuando tú entras a la institución correccional al menos aquí en los Estados Unidos ellos tienen que asegurarse que tú estás bien que no les vaya a caer por así decirlo una demanda porque a lo mejor tú tenías una condición de salud o tenías una condición mental y ellos lo desconocían y te pasa algo allá dentro así que claro está que tienen que haberle hecho una infinidad de baterías de pruebas al momento de ingresar a Metro West así que ¿qué puede pasar? que la defensa pida todos esos análisis y tiene derecho a tenerlos porque ese es su cliente y puede solicitar y por la ley de JIPA todavía no pueden compartirlo con el público porque esa es protección del menor y protección de salud pero en el público cuando hay un un hearing en el hearing si pueden decir la condición de salud que él tenía antes de entrar a hacer Leo ahí en pantalla estoy dime dime Sebastián ok Leo quisiera antes que pusieras eso si puedes regresar de nuevo al informe al informe ok al informe ves la segunda página del informe finaliza diciendo que él fue transportado a Jack que es JAC a eso lo que se refiere es a Jack que son las siglas de Justice Administrative Commission que eso es en Florida y de ahí es que entonces eso pertenece al conglomerado que tiene que ver con todo lo que tiene que ver con el sistema correccionario del Estado del Departamento de Corrección que Jack JAC eso es lo que significa es Justice Administrative Commission pero es un conglomerado de incluso desde ahí se manejan los recursos humanos de toda esta agencia pero más bien todo eso ves que al final dice aquí está Was Transported to Jack a tu Jack eso es lo que se refiere el Jack significa que lo transportaron a la administración a la Comisión Administrativa de Justicia ahí fue que lo trasladan Jackson Hospital yo pensé primero al Jackson Hospital pero no hay H por ningún lado eso no fue es lo que dice entonces eso es lo que significa Jack bueno es bueno es bueno saber esos detalles por aquí les quería compartir también lo que son los dockets donde se actualiza cuando hacen alguna actualización valga la redundancia en el caso y yo quiero preguntarles a ustedes también porque estamos en esta transmisión para aclarar esas dudas sobre la defensa de Derek Rosa ¿por qué acá aparece como de Iliciel Rielo la abogada principal? porque ella fue la primera recuerda que que Báez no estaba por ningún lado cuando este este cuando cuando le ofrecieron a él un abogado de oficio y ella es la primera que estuvo defendiendo a Derek cuando cuando la llamaron o él hizo el llamado de que necesitaba un abogado de oficio y fue Báez quien se ofreció ayudar a Derek a Báez nunca lo llamaron Báez fue el que llamó y se comunicó para dejar saber que él quería ser parte de la defensa de Derek ¿y por qué? porque Báez está acostumbrado a este a litigar en en juicios que sean mediáticos claro y hay que también explicar por allí quien me explica y quien le explica a la comunidad que son los pro bonos que son los abogados pro bonos como es la firma de Báez bueno pro bono es que no estás cobrando no es que la firma de Báez no cobre simplemente los abogados incluso en Puerto Rico yo creo que es la la única jurisdicción que yo tenga conocimiento que los abogados se les obliga a tomar casos pro bono para ellos mantener su licencia en Estados Unidos se toman los casos pro bono pues más bien los bufetes lo utilizan muchas veces hasta para promocionarse pero pro bono es que el abogado va a coger ese caso sin costo alguno y sin costo alguno significa que él va a asumir lo que tiene que lo que tenga que ver con gastos de papeles sellos todas esas cosas mociones que son cosas que requieren un costo de sello él va a cobrar con todo eso más que no va a cobrar por su participación en la defensa pero en los Estados Unidos hay peritajes que ya el peritaje es aparte pero en Estados Unidos los abogados cobran algo mínimo que les paga la misma corte o sí pero no es lo mismo yo tener un bufete y coger un caso pro bono que yo ser un abogado de y no es un abogado específico ya del estado el estado me paga a mí por yo llevar ese juicio y me paga un fee un fee ellos me dieron 750 dólares cuando él pudo haber cobrado por ese juicio 100 mil como mínimo es parte del token que y aclarenlo ustedes ya que saben que dijeron que lo habían declarado indigente para que el estado pueda pagar parte de los de los gastos del abogado y me imagino que esto es en relación correcto y obviamente vamos a no vamos a ver a Báez hasta el momento del juicio en su fondo estoy muy seguro que sí porque acuérdate que él es un litigante tal y como dijo Junico ahorita él es un litigante y obviamente vamos a ver vamos a decirlo así aún va a estar y como cuando el caso de Casey Anthony está dando instrucciones a los abogados y los abogados son los que están presentando porque esto es una vista que Báez pues no no lo necesitan ellos lo pueden resolver y qué opinan ustedes qué opinan ustedes a ver qué opinan ustedes sobre la recolección de fondos la primera que fue tumbada por por violar las normas de la recolección de fondos que por casos de asesinatos violentos no se puede recoger dinero y después se mudó a Funli que queda en Los Ángeles es una empresa de California qué opinan ustedes de esto o sea porque esto ha también abordado la opinión internacional déjame déjame si puedo aclarar algo o opinar algo mira existen tres tipos de por así decirlo de abogados y va a depender de la jurisdicción está lo que se conoce como el public defender defender el defensor público ok el public defender es como así decirlo una agencia estatal de gobierno que tiene abogados que se asignan cuando hay personas indigentes y que es indigente aquella persona que no tiene dinero para pagar un abogado porque acuérdese que en la constitución establece ese derecho a tener un abogado y en los mirandas también está usted tiene derecho a tener un abogado también están los abogados de la corte muchas muchas jurisdicciones tanto estatales como federal tienen un listado de abogados donde la corte con unos fondos que recibe ya sean estatales o federal tienen estos abogados de primera clase dentro de esa lista y le dicen mira arrestaron a 20 personas y de esas 20 personas solamente el public defender puede coger a uno a uno ¿qué pasa? los otros tienen que o buscar su abogado privado o tiene que buscar un abogado de la corte ¿y qué hace la corte? la corte establece unos parámetros de pago para esos abogados que son de la corte para entonces le dicen mira a este abogado le vamos a asignar por casos criminales 12 mil dólares por casos misdiminos le vamos a asignar 4 mil dólares y ese es el tope máximo si tú fueras abogado de la corte abogado asignado de la corte también están los abogados privados como lo es Vice y la mayoría de todas las firmas que hay por toda la nación americana que ellos tienen su propia capacidad de decir yo voy a coger este caso pro bono para que me cuente tal vez para las horas que tengo que rendir por ejemplo al ente regulador que me da la licencia de abogado o simplemente por entregar parte de mí hacia la comunidad o porque me puede ayudar a dar standing ahora el que sea pro bono no quiere decir que no hay unos gastos envueltos ¿ok? el abogado dona de su tiempo pero todo lo que tiene que ver todo lo que tiene que ver con peritajes exámenes sellos costas transcripciones todo eso un abogado privado va a necesitar algún tipo de fondo monetario para cubrir esos datos ¿ok? porque ningún perito te coge un caso pro bono a nivel de que tengas que hacer un dictamen pericial porque se vería como que tú estás hasta cierto punto parcializado porque si si yo dependo de que la persona gane para yo cobrar entonces mi juicio estaría está viciado está viciado entonces yo necesito que establecer este es el precio que yo te voy a hacer y a mí se me tiene que pagar como perito y yo voy a rendir un informe ahora la colección de fondos mira la colección de fondos desde el principio yo lo dije era necesario porque hay una serie de gastos que acabo de mencionarle que eso no lo va a cubrir el abogado y a lo mejor la familia no tiene el dinero para cubrirlo porque por eso se le acaba el estado no el estado lo que hace es que utiliza todos sus recursos para ir contra ti contra ti y su único deber dentro de la constitución es darte un abogado no tiene que ser bueno no tiene que ser malo es simplemente darte un abogado incluso yo yo opino lo mismo que Fernando pero también en lo que la gente gaste su dinero siempre cuando sea libre y voluntariamente y sepa que ese dinero usted una vez usted lo suelta usted no lo va a recibir de vuelta independientemente de la cantidad el veredicto final el veredicto final de eso pues si usted está claro en cuanto a eso pues usted tónelo cada quien usted le dé la gana yo no tengo inconveniente en cuanto a eso déjame añadir algo déjame añadir antes de que se me pase porque va referente a eso porque ha pasado muchas veces ellos pidieron 100 mil dólares se llegaron a la meta cierra mi opinión personal cierra porque cuando yo dije necesito 100 mil es porque yo tengo una idea de los gastos que necesito si tú lo dejas abierto y la gente sigue donando y sigue donando y sigue donando que va a ocurrir cuando se termine todo y digan ay gastamos 80 mil dólares y tenemos 200 mil dólares que vamos a hacer con 120 mil extra que la gente siguió donando se lo van a poner en comisoría no muchachos ahí dejaron a alguien millonario ahí dejaron a alguien con chavo está abierto todavía yo no estoy molesta porque eso haya sucedido la verdad porque yo entiendo que a lo mejor necesitaban eso como dice Fernando para muchos otros gastos lo que pasa que lo hayan usado para defender algo que es un delito criminal y luego que hayan hecho un statement engañoso que es para un desastre en realidad que aquí dicen que lo haya puesto un abogado algo engañoso pero bueno yo no había dado cuenta de eso claro por supuesto y lo habíamos visto anteriormente ¿te acuerdas Fernando? es para un desastre en realidad y además el banco es en Canadá no lo hicieron en Estados Unidos claro por supuesto yo había hecho un video de esto y bueno me cayó toda la gente encima pensaban que yo estoy en contra de esto yo no estoy en contra de esto tienen su derecho de pedir dinero pero que lo hagan de un tema así engañoso si es algo que no cuadra deberían sacar el complejo de que no hay ningún desastre en realidad de que esto es engañoso deberían ya sacar el dinero pero bueno la pregunta es si la página de Fundly tiene una opción para recaudar dinero para costas de demandas o de juicios porque probablemente escogieron lo que podían porque no le daban la opción porque acuérdense que ellos estaban en GoFundMe y de GoFundMe le cerraron porque en las políticas establece que no lo pueden hacer a lo mejor esta gente le dijeron si puedes hacerlo y entonces pues escogieron la primera opción que hicieron porque yo dudo que vayan a abrir algo uno quiere pensar y tiene sentido y tiene sentido yo dudo que tú vayas a poner algo ahí para que después vuelvan y te lo cierren y le devuelvan el dinero a todo el mundo porque no me haría sentido yo me imagino ¿por qué el dinero en Canadá? ¿por qué el dinero en Canadá? en Canadá tendrían que tributarse y reciben este dinero en Canadá hay el Estado no puede inmiscuirse contra este fondo que se creó esas son las preguntas que tenemos que hacer y cuando digo el Estado me refiero a Florida a Florida y tercero la señora Isabel que bendiciones para ella porque ella ha pasado muchas cosas me imagino que en el Estado de la Florida porque trabajo en ese departamento debe tener Medicare y Medicaid cuando tú tienes Medicare y Medicaid tú no puedes tener un beneficio porque te quitan los beneficios puede afectarle sus beneficios claro el nombre de ella oh wow tiene que haber alguien como recipiente del dinero a menos que se cree a menos que se cree una entidad que pudieron haberlo hecho aquí es el nombre Isabel Acosta que se haya puesto fuera de la jurisdicción de los Estados Unidos tú creas tú creas una personalidad jurídica comité profundo de Eres Rosa y lo hace todo a nombre de Eres Rosa y lo registra pero en el desespero en hacerlo rápido para aprovechar el dinero y ahí tú sabes de lo que les pasó por ejemplo mira yo soy cubana y en la comunidad mía intentan mucho pedir dinero a través de GoFundi para niños con problemas hospitales médicos en Cuba y GoFundi ha parado millones de ayudas para Cuba por el producto del bloqueo tienen una fuerza en contra no pueden pedir dinero para Cuba lo tienen que disfrazar de la misma manera que han disfrazado entonces todas las plataformas tienen su su triqui para poder implementación exacto mira que es bueno que me dices que eres cubana yo no sabía es uso y costumbre en Cuba cuando hay cuando arrestan a alguien que la gente salga a la calle a protestar o no en Cuba la gente le tiene pánico bueno últimamente hay protestas pero en Cuba casi todos lo convierten en algo político y cuando vas a ser político vas arrestado entonces la gente no tiene de verdad en la sangre como tienen los venezolanos de salir a protestar por cualquier cosa no porque en Cuba hay más miedo que dinero entonces no la convicción así de protestar por cualquier cosa se puede convertir en un problema político y un problema político te puede costar ocho años de tu vida en la cárcel cosas porque yo pensé que tan sabe porque en este caso se volvió tan grande así de momento yo pensé a lo mejor es que es costumbre en Cuba esas personas que están ahí protestando por lo de ERE la mayoría no son cubanos no hay muchos dominicanos hay muchos dominicanos personas latinas de una comunidad distinta colombianos hondureños nicaragüenses no te vas a pensar que eso es cubano negativo la comunidad latina se unió en este caso en referencia al niño pero yo pienso una vez más porque están juzgando a la fiscal al abogado al fiscal y tal cual no están acostumbrados a ver juicios mediáticos en la corte yo sí porque es mi hobby mis papás eran abogados y yo tenía el sueño siempre de ser abogada más no pude porque vine para los Estados Unidos y siempre fue mi hobby ver juicios criminales y lo veo en inglés porque hablen de chiquita y por eso comprendo que hay que tomar su tiempo y que no es que estén escondiendo cosas ni que estén ocultándole cosas a los abogados no, no, no es que todo toma su tiempo hay procedimientos e incluso hay peritajes que tardan un montón en salir que no son cosas que se investigan de hoy y esta mañana lista y a ustedes no les parece que esto se puede convertir vamos a a suponer que que cojan a este caso como ejemplo para futuros delitos precedentes bueno van a ver muchos niños que nos están mirando sobre todo niños de Jaya Lía porque ese niñito tenía seguidores de niños de su escuela de allá de Jaya Lía y como las noticias son que el niño no es culpable yo pienso que los niños nada más que por el morbo de saber si el amiguito del colegio fue culpable van a ver muchos niños mirando este precedente que estamos viendo aquí ahora déjame decirte una cosa la mayoría de las cosas pocas que hemos visto en las redes sociales que han entrevistado amiguitos y a maestros y tal todo el mundo dice el niño era tan bueno el niño era dulce el niño tenía notas buenas el niño no era un ganguero no andaba en peleas por la escuela tenía buenas notas bueno ya esto lo van a demostrar más en la corte porque van a tener que entrevistar a maestros amigos familiares y tal y cuando haya tanta gente diciendo tantas cosas lindas del niño y nada negativo acerca del niño yo creo que va a ser un problema poder demostrar que el niño tenía un problema mental una enfermedad mental problema de conducta problema de bipolaridad problema de psicosis de psiquiatría de esquizofrénica van a tener un grave problema porque dicen tantas cosas lindas del niño que como van a probar que este niño tenía un pasado de cosas negativas o estaba siendo tratado médicamente o lo llevaron al cáncer de la escuela por un problema de pelea en el colegio o problema con los niños va a ser tan difícil poder probar esto que van porque esto va a ser lo que va a intentar decir que el niño tenía un problema médico la duda es razonable que tenía un problema de psicosis o que tuvo un problema de psicosis y va a tener imagínate seis meses muy corto cuántas veces un psiquiatra va al penitenciar a ver a un niño para diagnosticar en seis entrevistas que le hicieron que el niño tenía un problema psiquiátrico digan ustedes Fernando cuántas veces ve el psiquiatra al niño en la cárcel va a depender va a depender del plan del plan que le prepararon para el tiempo que estuviera en la cárcel eso se prepara aparte de hacer un análisis y un estudio de todo el muchacho y de las condiciones y de lo que se pueda hacer se hace un plan de trabajo tanto psicológico como de estudios de todo porque él ahora mismo por ejemplo está tomando clases allí ¿me entiendes? que todo va a depender de ese plan que se lleve y la continuidad que se le logre dar a ese plan recuerde que si a ti te están acusando de algo y de encontrarte culpable pues tienes una pena ¿verdad? y la pena es un castigo ¿verdad? no es una pena de tristeza es una pena de que tienes que cumplir con un castigo pero dentro de lo que es el derecho ¿verdad? y la idea del sistema correccional es la rehabilitación de esa persona aunque se vaya a quedar en todo el tiempo de su vida culpable dentro de una cárcel de por vida ¿no? y tiene derecho a estudiar y tiene derecho a una infinidad de cosas así que yo soy de los que pienso que probablemente el joven tuvo algo que ver psicológico yo he enseñado en otros canales una serie de cosas que las he leído unos estudios de España unas cuestiones psicológicas pero volvemos a lo mismo no soy psiquiatra no soy psicólogo y mucho menos psiquiatra o psicólogo forense así que todo eso hay que esperar a que salga en el juicio mucha gente me pregunta que si yo pienso que es culpable que si yo pienso que es inocente habrá alguien aquí me está preguntando que si está confundido que por mi expresión está confundida de si yo pienso que es culpable o inocente mire si usted quiere escuchar a alguien que piense que el joven es no culpable o inocente como usted lo quiera decir tiene que buscarse un abogado criminalista si usted se busca un fiscal el fiscal le va a dar todas las razones por las cuales esa persona probablemente es culpable ahora cuando usted busca un investigador como yo un investigador privado un investigador forense que el trabajo de nosotros es analizar toda la evidencia que nos presentan usted va a escuchar muchos argumentos y la decisión es suya si hay algo en su mente o en su subconsciente que le hace creer que yo estoy a favor o en contra son cosas que le están viniendo a su mente que probablemente le están despertando a usted la curiosidad que puede crearle a usted una duda razonable así que mi exhortación referente a eso es analice todo abra la mente utilice el pensamiento crítico y llegue a sus conclusiones no se deje llevar por segundas terceras personas canales de youtube canales religiosos o sea utilice su propio criterio y déjese llevar por las fuentes fidedignas las fuentes originales ok no confíe en todo lo que sale por ahí quería añadir eso antes de de seguir bueno fernando excelente miren vamos a cambiar el tema porque vamos a pasar así alarma homicida y hay una pregunta en el aire que por allí me han dicho la comunidad y muy especial también para para todos los panelistas que están acá según su perspectiva y lo que ustedes saben lo que han estudiado según su experiencia claro ahí está el arma homicida pero qué pruebas incriminatorias podría detectar la ciencia forense en contra de Derek Rosa en el arma homicida bueno estoy escribiendo alguien que habla estoy escribiendo bueno lo que Fernando escribe pues mira yo te había dicho de que yo había visto en la ampliación de la imagen que había visto fibras en ese cuchillo que yo pensaba al principio de que eso eran como cortes en el cuchillo pero luego ahora observar mejor la imagen veo que son fibras pueden ser fibras de tela pueden ser fibras de cabello lo cual pues uno desconoce que es lo que se ve ahí en esa imagen más la sangre más puede haber huellas puede haber transferencias si pues la persona que tenía el cuchillo en la mano haya sufrido también alguna cortadura puede haber mezcla de ADN de la víctima y de la persona pues que que tenía el cuchillo en la mano mira por acá yo le le coloqué un filtro ¿no? para poder resaltar eso es cambiaste la polaridad de la imagen ajá la polaridad mira se detallan huellas digitales ajá no solamente huellas digitales sino también este donde se encontraba el alma que tipo de elemento por ejemplo de polvo o de elementos en el aire que se hayan pegado y todo eso determina también si la persona era si esa huella es de algún dedo de si es un dedo índice si es un dedo pulgar todas esas cosas o de otra persona si como dicen que habían otras personas pues ahí se supone que no fue Derek el que utilizó el cuchillo pues ahí se supone no necesariamente porque también recuerden que ese es un cuchillo de la casa varias personas podrán haber tocado ese cuchillo y tener huellas anteriores por eso se espera de que sean de Irina de Derek o también pueden haber extras supuestamente de la persona que estaba con Derek cometiendo ese crimen supuestamente cuando el juicio empiece lo primero que hay que probar antes de crear decir que si el niño estaba mentalmente antes de llegar ahí es descartar que hay un segundo o tercer asesino descartar la duda de que si él lo hizo o no lo hizo y después de eso ¿por qué lo hizo? ¿estoy correcta hasta ahí? Sí lo que ocurre con eso es que la fiscalía ya la fiscalía tiene su sospechoso número uno y ellos determinaron que es Derek Rosa ¿verdad? así que ese punto que está trayendo no es menos cierto pero es al inicio de la investigación ellos debían de tener una investigación abierta y buscar diferentes ángulos para llegar a unas conclusiones ahora referente a lo que se puede obtener se puede obtener el ADN tanto de Irina como de Derek en el caso de Derek pudiera ser poco probable que bajo bajo uso cotidiano él no cocinar en la casa por ende él no tocara tanto el cuchillo o nunca porque por su edad él no cocina ¿ves? pero debe haber ADN de la mamá si hay ADN de él pues ahí tienen una opción de lo que les estoy diciendo y de Frank también y de Frank también porque Frank también vio a la casa si hubiera una tercera persona puede haber ADN de una tercera persona y puede haber un ADN mixto ¿verdad? y a esto es a lo que nos estamos refiriendo con diferentes tipos de ADN que pudiera tener el cuchillo ¿no? ahora si hubiera un ADN que no sea identificable pues entonces tienen un sospechoso que estuvo dentro de la casa y probablemente no se sabe quién ¿verdad? y eso pues ayuda a crear ese efecto CSI en los miembros del jurado porque hoy en día eso el jurado lo ve los jurados ven las series de televisión y todo esto influye en el jurado ¿no? ese efecto CSI en el caso en el caso de la sangre pues mira la sangre de Irina también la sangre de Derek si en algún momento otra persona se había cortado con el cuchillo y pudiera tener sangre de otra persona así que hay que hacer la infinidad de estudios lo mismo ocurre con la huella ¿verdad? la huella pues otra infinidad de estudios para determinar si pudiera haber huella de Frank huella de Derek huella de una tercera persona huella de Irina ¿ok? la pregunta que muchas veces nosotros nos hacemos los que estamos en forense va a depender de cuál es la mejor opción que yo tengo a lo mejor a mí me conviene hacer una prueba de ADN en la hoja del cuchillo pero a lo mejor salgo mejor levantando esa huella que está en el mando en vez de hacer ADN porque a veces tienes que sacrificar una para hacer la otra y viceversa no puedes hacer a veces las dos cosas ¿ok? en el caso por los procesos por el proceso el químico que se utiliza puede dañar por ejemplo cuando yo le hago un swap a la hoja pues estoy dañando la huella porque le estoy haciendo un swap para recolectar ADN yo cojo un hisopo le echo agua destilada y hago el swapping para coger ADN pero estoy borrando la huella pero yo preferí el ADN a la huella o sea que esos son factores que lo toma en consideración el laboratorio forense referente al pelo y la fibra es interesante porque yo siempre he estado diciendo y lo hablé con Sebastián en su canal y llegamos a la conclusión que si Irina estaba arropada ¿verdad? más tenía ropa cada vez que entra el cuchillo y sale el cuchillo debe de salir fibra esa fibra es compatible con la con con el cuerpo con el cuerpo de Irina ¿verdad? con la ropa que tiene Irina con la sábana tanto la sábana como la ropa tú puedes tratar de ver si las puñaladas coinciden con la entrada en el cuerpo de la persona a ver míralo ahí ahí lo estás pidiendo ¿verdad? no estamos asumiendo que se sea Derek no estamos asumiendo que sea Seirina pero dejándote llevar por lo que hay ahí esa persona está arropada y si hubiera ocurrido si hubiera ocurrido en ese momento pues mira todos esos todas esas todas esas fibras de esa sábana o de la ropa que la persona pudiera tener van a aparecer en el cuchillo referente a la teoría de que la de la que de que la 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 empleada del nuevo 1-1 le dijo que moviera el cuchillo no había otra opción gente había que mover el cuchillo había que mover el arma porque cuando llegara la policía si lo veían con el arma en la mano con el arma cerca o con el cuchillo cerca o whatever al chamaquito lo iban a neutralizar al muchacho lo iban a neutralizar y neutralizar significa darle de baja ok así que resolver el peligro eso es exacto difuminar evitar que haya un riesgo para los respondedores ahora le toca a los investigadores forenses determinar la pertinencia de todo lo que estamos hablando que es la pertinencia si guarda relación con los hechos y si lo necesito para probar un caso fernando describe qué cosa puede ser adn adn es pelo sangre sudor qué más saliva saliva líquido seminal ok y como cuando tú estás en una escena así tú descubres si hay saliva o hay sudor podemos utilizar luz luz alterna que son las luces de colores podemos utilizar blue star ustedes lo conocen como luminol yo hice un programa con leo donde hablamos de la leo mencionaba el luminol yo le decía el luminol ya no se usa está muy caro está usando blue star fuentes de luz alterna como te mencioné se apaga todo y se utiliza una luz ultravioleta para encontrar pelo saliva sangre líquido seminal descarga femenina por ejemplo ok también utilizamos los cinco sentidos cuando nosotros entramos en escena también utilizamos el olfato una persona bajo un ataque se puede orinar se puede defecar y todo eso también es parte de la exploración que se hace cuando estamos en una escena ok y cuando ustedes recogen toda esa evidencia de ahí normalmente van para el laboratorio policial o tiene que ser eminente que lo tenga que coger el FBI no va para el laboratorio por lo menos en la mayoría de las jurisdicciones ellos tienen sus propios laboratorios ok sus laboratorios y sus patólogos y sus científicos forenses porque yo soy investigador pero lo mío es de campo pero hay alguien en el laboratorio que es forense que coge y hace todo el procedimiento verdad para saber de quién es el ADN verdad para saber si esa fibra machea con las fibras del cuchillo coinciden con la fibra de la ropa la fibra hay diferentes ramificaciones yo asumo y puedo entender que debido verdad Florida no es un estado pobre por así decirlo es un estado que tiene suficientes recursos yo puedo pensar que ellos tienen su propio laboratorio forense y la mayoría de las cosas las pudieran hacer igualito que aquí en Puerto Rico aquí en Puerto Rico nosotros tenemos una tecnología pero cuando ya hay unas pruebas altamente especializadas se buscan laboratorios se buscan laboratorios privados no necesariamente el FBI y tardan porque hay que enviarlo para Estados Unidos y tardan y tardan la gente no entiende porque es que se ha tardado quizás ciertas cosas que si no le han entregado la evidencia pues precisamente porque quizás hayan tenido que utilizar un laboratorio externo más especializado para hacer cierto tipo de análisis y tienen que esperar a que los resultados lleguen para ellos poder entonces enviárselos y que la defensa los venga a buscar Sebastián vamos a pasar por acá creo que Quinn tenía otra pregunta dime Quinn tiene una pregunta la evidencia de audio y video son las que tú crees que tuvieron que ser mandados a un laboratorio externo de audio y video cuando audiencia tú dices no el audio el audio y el video de la confesión no la data del Xbox la data del celular la data de la laptop la data del celular de él de Fran se le cogieron espero que la hayan cogido el celular pero en día ¿qué es la lata? ¿qué es la lata? Dara 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 yo entendí la lata Datos Datas en inglés Dara Dara mira si en muchas ocasiones tanto el FBI como el servicio secreto tienen una tecnología de alejo algunas herramientas un poquito más avanzadas una herramienta en la industria que es fundamental y son los número uno en la compañía Celebrate a ver si lo puedo escribir por aquí ya me voy a escribirlo por aquí a ver si me dejo Celebrate es la compañía número uno en análisis de celular forense este servidor yo estoy yo soy un CAS un centro autorizado como de servicios de ellos ¿verdad? y es costoso y en muchas ocasiones tienes que enviarle el equipo a ellos ¿qué ocurre? el FBI ya tiene unos acuerdos ¿verdad? y algunas agencias federales con esta compañía donde le han dado talleres le han vendido equipo a las agencias federales y las agencias federales pues tienen tal vez un mejor sistema de análisis forense de todo lo que tiene que ver con digital forense ¿ok? en el caso de Devani que Leo puso muchas cosas de Devani a las dos muchachitas que eran las amiguitas de Devani a ellos les confiscaron los celulares ¿correcto Leo? si se les confiscó todo pero al parecer entregaron fueron otros dispositivos que no tenían esa noche yo me imagino y espero que haya sido así porque sería lo correcto que a Fran le hayan pedido su dispositivo para ver la data de la baby cámara y que Fran haya entregado su celular yo espero para incautarle el celular a Fran se necesita una orden de un se necesita una supina para eso así que tiene que haber bajado en el docket lo que pasa es que o menos que él voluntariamente lo haya entregado ¿verdad Fernando? correcto lo pudo haber entregado voluntario y alguien mencionó por ahí la triangulación del celular realmente no las puede dar la compañía de celular no necesariamente necesito la unidad de celular para triangular pero si tú entregas el celular como los celulares hoy en día tienen GPS esa data se puede analizar para ver qué nos dice incluso el GPS del camión también porque mucha gente dice que dónde él estaba y cómo regresó a X hora cuando él estaba supuestamente a X distancia que hay 8 horas de distancia pues eso uno no lo no lo conoce pero la mayoría de los camiones tienen GPS pero para mí yo no sé para Queen Queen tú crees que él llegó muy rápido para mí él llegó a tiempo a mí me consta yo no puedo decir ni que sí ni que no yo no estaba ahí y yo espero claro pero por lo que hemos oído lo que pasa es que han dicho que han confundido a veces al detectivo hasta con Fran y eran amigos y se parecen y si el uno y el otro entonces no nos conta nada de eso hasta que de verdad no sea parte de las evidencias por eso yo soy imparcial en intentar decir un poco de si el niño para mí es culpable o no porque cuando yo observo un juicio yo nunca digo el criminal es criminal hasta que yo no vea las dos partes la de la fiscalía y la de la defensa soy un jurado perfecto si me eligieron lo que pasa que a mí me gusta mucho ver la mediatización y no me elegirían pero yo estoy imparcial más o menos en este en este veredicto porque me gustaría saber lo que la ciencia dice claro yo también yo no yo yo estoy you know a veces pienso que lo hizo a veces pienso que no por ciertas cositas pero está difícil esto va a ser un caso bien fuerte para fiscalía como para la defensa le voy a preguntar a Fernando porque como tú dices que tú vas a los fields siempre hay otra sugerencia que han dado los otros medios que hubo un segundo o tercer asesino que pudo haber escondido estaba escondido en un ático en el techo y también está la segunda versión que se escaparon por el balcón del cuarto si se escaparon por el balcón del cuarto y hay una baby cámara caballero presten atención a esto hay una baby cámara que dice en qué medida estaba puesta la cuna aquí la cortina cómo estaba puesta detrás de la cuna cómo estaba puesta la cama y a qué distancia estaba la cama de la cuna verdad si hubo un asesino que salió por el balcón tiene que haber dejado la cuna en la misma posición la cortina en la misma posición no puede haber dejado huellas ni en la cortina ni en la cuna la cama tiene que haber estado en la misma posición que la baby cámara lo vio a la hora de que la baby cámara hizo las fotos o el video es un poco dudoso pero todo puede ser demostrable que haya una persona que se haya salido pero me imagino que el perito que entró al cuarto a medir las medidas porque me imagino ustedes miden la distancia desde que todo empezó hasta que terminó y ustedes pueden tener una medida si hubo forzajeo con muebles con otros objetos en el cuarto si hubo peleas contra las paredes contra las cortinas muebles virados o sea un perito yo no soy forense pero yo me lo estoy imaginando en el techo que dicen que hay un ático me imagino que si entra un forense ahí tienen que fijarse que hay un ático y si cabía o cabe una persona en ese ático o ese ático está ahí para guardar abuelitos de navidad muebles no quiero hablar de eso déjame añadir algo si todo te cae en la cabeza o no y entonces esas son cosas que tienen que estar descartadas y esas son las cosas que los que están hablando sin tener precedencia forense estamos hablando por gusto y argumentando y especulando sin un espaldo forense entonces yo quiero preguntar déjame añadir algo déjame añadir algo solo y unir porque pongo la línea pongo la línea ya hizo mucho 100 mil preguntas y pongo la línea que no me gusta sí sí dale Fernando déjame decirles algo no quiero que se me pierda por eso es que me ven apuntando así que solo y unir por favor sí perdóname que te haya interrumpido pero vamos a anotar porque se me olvida mira y esto lo voy a tirar para todos los que están a favor de Dere ¿quién les ha dicho a ustedes ¿quién les ha dicho a ustedes que Frank es sospechoso si la policía desde el día uno tiene a la persona que ellos entienden ¿quién les ha dicho a ustedes que hay una supina entregada para pedir el celular? ¿por qué la policía usted entiende que tiene que investigar a Frank? porque usted lo dice porque usted tiene dudas y yo le traigo esto porque en muchas ocasiones ese es el error de la policía que se centran en una sola persona entonces si Frank no le piden el teléfono bajo una orden de un juez ¿por qué él tiene que entregar el teléfono? yo no tengo que entregar nada yo tengo un derecho a la intimidad un derecho a la privacidad ¿ves? así que esas se las pongo ahí para que usted lo piense ¿verdad? porque yo sé que a mucha gente sospecha de Frank pero si en ningún momento ¿infundado en qué? es el problema ¿infundado en qué? porque si no hay no hay nada que apunte hacia él o la policía no lo investigó eso se va a quedar ahí él tiene derecho a su privacidad que pudiera estar mal pudiera estar mal que la policía debe investigar varios ángulos claro que debe investigar varios ángulos pero no den por hecho por el comportamiento que él ha tenido fuera pero eso lo hace inmoral no lo hace Gustavo es la vida personal que se ha tocado porque le han tocado mujeres que él cobró y que un seguro de vida como que si fuera tan fácil hacerlo ¿no? no den por hecho no den por hecho que lo están investigando no lo den por hecho ¿ok? ¿y qué me dicen de la defensa? ahora referente referente la defensa puede investigar pero es más cuesta arriba porque tú no tienes una orden de un juez para exigir cosas ¿ok? es más cuesta arriba yo he pasado por eso en infinidad de ocasiones porque la mayoría de mi trabajo es para la defensa y es bien cuesta arriba ahora Sebastián fue el que hizo el croquis Sebastián es el que te sabe decir si hay un ático si no hay un ático ¿cierto? para mí yo hice ese video con él pero yo quiero decir algo antes para mí yo hice ese video con él y es bien revelador y aclaro un montón de cosas pero usted tiene que tener la mente abierta para pensar críticamente analíticamente usar la materia gris y llegar a sus conclusiones así que ahí se las dejo solo Yunique dime yo hice también un video donde yo hablé del ático y yo dije que en los apartamentos no hay áticos y me cayeron encima me cayeron arriba y que no me dijeron de que si hay ático y sin embargo yo estaba oyendo bueno viendo un video de Leo donde una persona le dijo no hay ático en ninguna parte aquí en Jaili yo le mandé hoy por Whatsapp a Leo precisamente un video de una vecina del mismo condominio que se prestó para enseñar su apartamento que tiene las mismas dimensiones de Irina y enseñó el ático más no lo abrió apuntó la cámara para arriba y ahí decía ático y decía un cartel que decía no abrir ¿había ático en eso? hay ático a ver Sebastián ¿tú qué sabes de este tema? mira que yo he vivido en muchos apartamentos y en diferentes partes de Estados Unidos y nunca jamás yo he estado en un apartamento que hay un ático ahora mismo tenemos a don Héctor que también vive en un apartamento en estos momentos él no tiene ático yo sí sé que puede que si tú remueves la la bombilla yo no sé cómo le llaman en otro sitio la bombilla ¿me entiendes Leo? puede ser no puede ser también de que existe el ático pero en la en la planta de arriba en el tercer nivel y puede ser de eso que quiero hablar exacto si tú mueves si tú remueves la la bombilla lo lo que aguanta la bombilla no sé cómo se llama esta roseta blanca eso pues ahí hay un espacio pero un espacio bien pequeño donde se mueven los cables y conductos del aire pero eso no se llama ático eso es un espacio pequeño donde mueven este cablería eso es un ático el aire acondicionado eso que habla del aire acondicionado es el HVAC que es lo que usualmente se pone en este tipo de porque un ático es lo que yo tengo yo tengo una casa de dos pisos y en la y en la en el segundo piso hay un ático pero es un ático que nadie que no es para vivir no puedes ni caminar en él porque si porque si para para esto tiene una isolación para escribir el calor incluso si ponen la pierna donde no te va a eliminar el calor exacto voy a sacar una foto y se lo voy a asegurar Sebastián explícanos un poco cómo conseguiste todo esto los videos son muy buenos a toda la comunidad que nos esté viendo en este momento vayan al canal de Jujuste Latino para que vean esta investigación y es para descartar o para afirmar no depende de su opinión acá no estamos nosotros ni afirmando absolutamente nada ni culpando o no o inculpando a Derek Rosa pero es la posible presencia de un tercero a ver Sebastián explícanos mira eso yo lo consigo por mi hermana arquitecta yo me comunico con mi hermana porque estoy buscando en la página oficial de la constructora que son los dueños de esos apartamentos que yo expliqué en varias ocasiones de estos Amelias que son y que es una prácticamente es un distrito que se llama Amelia pues muchos de estos edificios pertenecen a la misma compañía y ellos fueron los que construyen y todos esos edificios los construyen la misma compañía y todos son bien similares incluso en muchos de ellos están construidos con los mismos materiales uno está al lado del otro pero no significa que por dentro sean iguales entonces mi hermana esta compañía retira prácticamente toda la información que ellos tenían de esos complejos de vivienda precisamente por la mala promoción que no querían precisamente que empezaran a buscar y sabiendo que el caso iba a ser un caso bien mediático pues que la gente empezara a buscar información sobre ellos y que eso le trajera mala publicidad porque ellos se dedican al alquiler de apartamentos estos apartamentos se alquilan tengo entendido que no se compran estos son apartamentos solamente para alquiler de alquiler a largo plazo no son utilizados como Airbnb son presidencias de alquiler a largo plazo entonces mi hermana logra conseguirme ese único croquis de el del del apartamento y habían varios modelos el modelo de arriba el modelo de abajo en ciertas ocasiones en ciertos edificios cambia el modelo y cambia la ubicación de las cosas pero ese específico que yo conseguí es exactamente el modelo del apartamento de Derek porque es la segunda planta es el nivel y hay tres niveles en cierto pregunta se va ese es el segundo piso el edificio tiene tres pisos ese edificio en específico si tiene tres niveles o sea que pudiéramos pero aquí estamos viendo una fotografía en el segundo piso exacto el vivir en el del medio ahí estamos viendo la fotografía por la parte de atrás ves mira el tercer piso ahora mismo hay áreas el tercer piso el tercer el tercer piso es el que pudiera tener el ático porque tiene el techo alto el techo alto pero el segundo piso no tiene ático no porque el ático daría acceso a la tercera planta correcto es la única manera cuando termine esto voy a hablar con el vecino de arriba para ver si tiene pero incluso esos áticos no son áticos donde una persona no es un cuarto que hay que tú puedas poner una cama no es que no te puedes guardar el arbolito de navidad no es una escalera que tú subes simplemente en mi casa igual que la de la de unique mi casa es de tres niveles el ático que se llama es prácticamente un panel que está puesto no es muy grande yo no tengo una escalera para subir a ese ático yo tendría que buscar una escalera para yo poder subir y entonces tengo acceso a donde están la insolación de la casa mi casa tiene dos abanicos grandes para cuando hace calor sacar ese aire caliente que entre aire de afuera y salga aire para refrescar la casa todas esas cosas pero tampoco es un espacio donde tú prácticamente puedas caminar y estar de pie porque hay áreas que tendrías que agacharte ahí hay clavos es peligroso es hasta peligroso uno subir allá claro pero es donde tú vives ahí esos son dos pisos para controlar la temperatura y ayudar a los sistemas de aire a que funcionen mejor a que sean más efectivos ahí no los veo eso no lo tiene eso es un segundo piso eso no tiene sí pero realmente el apartamento de Derek no tenía ático sí si tiene ático se los voy a mandar ahora pero es el tercer piso o el segundo piso pero es el tercer nivel ah el tercer nivel posiblemente sea el tercer nivel el edificio tiene tres pisos donde vivía Derek ellos estaban en el segundo míralo ahí correcto incluso en una de las fotos que yo que él incluso en el mismo video mira para ahí uno dos y tres y son tres niveles y como el techo ¿cómo se llama esa loseta? no es loseta eso arriba eso son tejas tejas te mandé un minuto pero puedo pasarlo por ahí porque yo pudiera pensar que en esas tejas debajo pudiera haber un ático pero en un segundo piso explíquenme cómo por aquí está la imagen que me comparte el tamaño el tamaño la cantidad del espacio es demasiado pequeño pero es simplemente para mantener el control de temperatura para que los sistemas HVAC de aire acondicionado fusionen excelentemente tanto en tiempo de calor como en el caso de tiempo de frío que los sistemas de calefacción también trabajan de forma correcta pero en ese caso viendo la imagen que está compartiendo Leo eso es prácticamente lo mismo que yo tengo en mi casa en cuanto al tamaño es que no es desde ahí sería imposible que bajes una escalera para uno poder subir por ahí incluso te dicen que no tengas acceso porque ahí están las conexiones eléctricas de todas las lámparas de la casa y eso está ubicado me imagino que en el closet del master room me imagino que si ahí está el baño y ahí ves correcto en el closet del master room excelente si está allí pero esto es este pero ese es el apartamento del tercer nivel tercer nivel si definitivamente tiene que ser incluso sé que es el apartamento del tercer nivel porque en el segundo nivel esa área es una reja no es y aquí hay un balcón mira ese es ese es ok si le puedes dar para atrás un poco a a esa imagen si es 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 el balcón de común que divide los dos ves que al lado lo que está la puerta es del edificio del frente del apartamento del frente ves la escalera ves la baranda de la escalera si le vas para adelante vas a ver la baranda de la escalera la puerta del otro apartamento y el balconcito que es como un mesani ahí ves ves la baranda de la escalera la puerta y el mesani en el tercer nivel ese mesani es de cemento esto está publicado en youtube como es en youtube es una vecina de del edificio donde grabaron de al frente cuando lo estaban cogiendo apresado es del edificio ese de al frente pero estoy seguro es bien seguro de que ese es el tercer nivel primero por por la el cemento que hay el edificio tiene una reja y lo otro que no hay acceso para otro nivel más arriba ahí corta y no hay acceso de nuevo para arriba porque ya se acabó la escalera usted no le da sospecha usted no le da sospecha digo yo no sé si ese video está completo pero si yo voy a tomar un video yo no tomo un video de 12 segundos yo voy allí y tomo un video de 5 minutos de todas las entradas todas las salidas para aquí y para abajo para todos lados para disipar todas las dudas saca la cortina para donde das graban un video de 12 segundos para hacerte creer que hay un ático para hacerte creer que es el piso la expectativa siempre hay que ser más responsable con esto entonces el problema es que toda la gente se lo cree la gente se lo cree porque lo dan por hecho no es un ático es un panel de acceso para está en peligro mira ahí es la escalera para el tercer nivel se ve claramente ahí ahí está claro quiero preguntarles esto y es en referencia al momento del primer momento que enfoca Derek la cámara que él va a salir que sale y a buscar algo a llevar algo dicen que es una bolsa con basura la basura incluso se le ve en la mano la bolsa de basura blanca mira pero yo yo no sé si ustedes se han dado cuenta de esto porque ese video está editado no está cortado pero acá yo me doy cuenta del de la hora no 8 y 22 con 55 segundos no acá ustedes están viendo y ya cuando vuelve aquí va él va saliendo él va saliendo y cuando vuelve ya se las muestro ya un momento cuando vuelve es esto 8 y 23 con 6 o sea que estuvo 11 segundos afuera tengo entendido que yo vi ese video publicado en si no me equivoco en una división y le pusieron sus títulos al audio y él le había dicho algo de que de que ya le había dicho que no corriera y él claro y él vuelve y le dice no es que tú siempre me estás regañando porque yo corro porque siempre me dices que no corra él le dice porque siempre me dices que no corra pero porque tan tan poco tiempo ¿no? 8 segundos es lo que corrió oye gente corrió no tienen eso incluso nosotros hicimos yo hice con Leo con Leo fue que lo hicimos en vivo para medir la distancia de la basura ¿no? ¿dónde está la basura? yo dije ¿dónde está la basura? y en ese condomín solamente hay dos de áreas donde dispone de la basura bueno ahí quedaba prácticamente a a 30 pies era más o menos que ya voy a medir que habíamos cuadrado a la salida de las escaleras ajá de ahí ahí 48 metros relativamente cerca ajá pero dudo que tú puedas recorrer eso en 11 minutos y subir por las escaleras 11 segundos 11 segundos 11 segundos es muy corto muy corto y el otro el otro el otro es este ¿no? que está que es un poquito más lejos porque tiene que comenzar ¿no? desde acá irse hasta esta esquina y aquí está en la esquina ¿no? 101 metros más del doble claro entonces es la pregunta ¿qué hizo la funda la bolsa esa que tenía? ¿la dejaría abajo? ¿la hubo dejado abajo? yo no sé gente tiene la mala costumbre de muchas veces dejar la bolsa de basura al lado de la puerta claro también es lo que voy a decir que a veces hay apartamentos o condominios donde tú puedes dejar ciertos días la basura en el primer piso y subes porque ellos se encargan de recogerla en mi condominio hay en cada piso una mini basura la basura es pequeñita la puedes tirar ahí en vez de ir al al grande siempre que vengo con botellas de café o de coca cola o comida que me comí en el coche o algo así en vez de llevarla para mi casa para botarla lo busco ahí pero ese dato del tiempo es bien interesante esos 11 segundos eso es bien importante esos 11 segundos de 8 a 11 segundos fue lo que conté yo no estoy especulando nada que pudo haber pasado algo sino que registró la cámara a la hora del procedimiento pericial claro una cosa y quería hacer la pregunta rapidito yo sé que esto quizá a lo mejor vamos a hacer atrás un poco pero es la edad de la prueba el tiempo de la prueba y estuve viendo cuando estaban enseñando la parte del cuchillo y de las diferentes huellas dactilares o o las diferentes impresiones lo que sea que se encuentre dentro del objeto cuánto tiempo llevaba esa prueba o esa huella atada a ese objeto eso también se puede ver en la prueba en el caso de tuyo este Fernando Fernando mira en la época del 2000 a un criminal de guerra conocido como Valerian Trifa se hacía pasar por sacerdote en Estados Unidos y una huella en una carta que él había escrito fue lo que lo que dio lo que dio a demostrar que él era un criminal de guerra nazi y esa huella estuvo en ese papel aproximadamente 70 años todo va a depender de muchos factores porque a veces está contaminado pero la huella puede durar mucho tiempo impregnada en una superficie o en un sitio siempre y cuando se mantenga si no hay nada que la altere exacto en el caso de la persona del padrastro porque vivió la casa vivió el apartamento es lógico que se va a encontrar muy probablemente evidencia dactilar o evidencia que es igual que la sangre la sangre dura años así la limpien exacto mire ahora mismo se están haciendo estudios recientemente me llegó el artículo y voy a ver si lo publico en mi página de facebook te describe Fernando Fernando se están haciendo estudios a veces tú llegas a la escena y no encuentras nada no encuentras huellas no encuentras ADN no encuentras pelo no encuentras fibra pero hay un sistema de aire acondicionado se están haciendo pruebas para detectar ADN en filtros y en conductos de aire acondicionado porque nosotros estamos aquí y el ADN de nosotros está como circulando lo que es el ADN transferido se transfiere hasta el aire los sistemas de detectar ADN están bien sensitivos ahora mismo detectan ADN hasta de lo más mínimo así que esos estudios se están haciendo y verá que va a ser probable que en algún momento eso funcione de aquí a 5 o 10 años y lo estén utilizando en un caso mira hay un juicio que yo estoy emocionada como juicio porque va a pasar dentro de un año el juicio va a ser en el 2025 y la prueba más grande que tienen en este juicio es contra Brian Kohlberger en Idaho que mató supuestamente cuatro personas encontraron la funda de un cuchillo en el lugar de los hechos esa funda del cuchillo no tenía no encontraron huellas encontraron ADN en el como en la presillita de la funda del cuchillo ese ADN lo macharon contra el ADN de los árboles gineológicos que se hacen las personas para saber tus ancestros y cosas así y lo limpiaron con el padre del sospechoso fueron a la casa del sospechoso sacaron la basura del padre del sospechoso y dio un macho al ADN del hijo que estaba en ese cuchillo y esta es la primera que tienen en contra de evidencia en ese juicio que va a pasar dentro de un año en Idaho llevándose a ese juicio quiero hacerle entender que cuando usted le da la mano a alguien usted está transfiriendo su ADN cuando yo toco algo el ADN se está transfiriendo entre personas también eso se conoce como ADN transferido y ha ayudado eso mismo que está haciendo también Héctor ha ayudado en infinidad de ocasiones incluso a la defensa a crear dudas razonables porque las personas que son miembros del jurado desconocen desconocen de este tipo de ciencia o no lo entienden y eso les da una probabilidad a lo que te refieres Queen Vegas se conoce como Investigative Genetic Geonology donde utilizan la genealogía lo que normalmente tú utilizas para crear todo algo genealógico ahora lo podemos hacer con el ADN y vamos reconstruyendo el ADN del sospechoso ahora eso se utiliza como una herramienta investigativa para llegar a una conclusión firme como sea hay que darle vigilancia hay que seguir al objetivo que nos dijo la investigación genética genealógica hay que seguir al objetivo y buscar la manera de obtener el ADN sin que la persona se dé cuenta ya sea por un vaso con una colilla de cigarrillo ok eso en inglés se conoce como eso en inglés y que no sea invasiva eso y que no exacto y eso se conoce como subreptitious DNA donde se busca el ADN obtenerlo de que la persona tiró algo la persona tú tiras una colilla de cigarrillo estaba fumando y eso es público ya lo puedes ya ellos las fuerzas de ley orden lo pueden lo pueden coger tú estás guiando un carro entraste al banco le pueden pasar un swap al handle botaste una botella de agua ¿qué pasa? hay una diferencia entre el ADN regular de una escena que se trabaja en un laboratorio y el ADN que se utiliza para genealogía ese tipo de ADN se necesita tener el ADN de la escena y no mandarlo a un laboratorio regular se envía a un laboratorio específico que hace el procedimiento para genealogía para genealogy ¿ok? yo estuve cogiendo un taller de eso by the way en una de las universidades de en una de las universidades ahí en en Florida FIU FIU y y es bien interesante y tomé el curso y me certificé en eso lo que pasa es que aquí en Puerto Rico eso ni tan siquiera ha llegado eso está aquí no está ni en pañales todavía está en el hombro eso aquí ni se está usando todavía pero en Estados Unidos han atrapado y resuelto infinidad de casos cold cases de casos fríos han resuelto cuerpos sin identificar que llevan años casos de 50 creo que el más viejo son 70 años que han resuelto wow 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 se quedó yo estoy aquí y yo quería aclarar algo no sé qué qué otra cosa tenía pero a mí me hicieron una pregunta que yo quisiera en mi página me hicieron una pregunta que yo quisiera responder rapidito que tiene que ver pues con todas estas cuestiones del cuerpo y era que por qué cremaron Irina que rapidito dicen que que fue adrede para obviamente desaparecer la evidencia y que pues ella primero que tuvo un una autopsia quizás la defensa tú eras embalsamado dile quizás la defensa si el cuerpo hubiera estado presente hubiera quizás solicitado una segunda autopsia bien eso pues desapareció pero hay que decir una cosa muy importante ese cuerpo según se describe prácticamente era casi imposible embalsamarlo y si estoy seguro que era imposible que ese cuerpo se velara a tauda abierto jamás eso iba a suceder bueno hay que recordar que Sebastián tiene experiencia en esto no si yo fui embalsamador bien desde bien joven trabajé y trabajé en casos bien difíciles los casos míos las funerías mías eran en lugares de alta incidencia criminal puñaladas tiros yo tuve personas con con 60 y pico de tiros de impacto de bala entrada salida escenas bien difíciles y autopsias también muchas veces cuando se solicitan esta segunda autopsia se hacen no se hacen institutos de ciencia forense se hacen directamente en los cuartos de embalsamar de las funerarias se utilizan como sala de autopsia y los embalsamadores servimos como si fuera mujer asistente del patólogo pues por los conocimientos de anatomía y fisionomía que uno tiene y en este caso esta señora Irina era imposible que debido a sus cortes poderla embalsamar y poderla exponer al público y darle un velatorio por eso que yo puedo imaginar que lo más común y lo más sensato era la cremación porque si no van a tener que ver en un ataúd cerrado también hay que anexar tú sabes que yo no sabía Sebastián que le habían quitado los ojos pues lo que pasa es que yo entiendo que las puñaladas que ella recibió fueron puñaladas al azar por la diesta y siniestra por donde por donde cogí por ahí y pues cara todas esas cosas entonces para una persona reconstruir yo tuve un caso bien bien triste con un niño y precisamente un niño de 13 años de la misma edad de Derek este muchacho venía en un en una guagua escolar de un partido de pelota en una en un pueblo de la isla donde hay muchas curvas la guagua parece que está bien pegada a la carretera esa carretera había una montaña y piso una piedra y la guagua como que se levantó y uno de los muchachitos saca la cara por la ventana para mirar la goma del camión que se había levantado y de repente cuando mira hacia el frente se encuentra con un poste ese poste le llevó la mitad de la cara yo tuve que reconstruir a mí me llamaron yo era especialista en reconstrucción que era el fuerte el fuerte mío y me llamaron a una funeraria en Corozal para que yo hiciera la reconstrucción porque los padres no querían que la toda estuviera cerrada ese proceso a mí me tomó ocho horas yo tuve que hacer labio oreja nariz ojos prácticamente la mitad de la cara del muchacho y aún así yo no estaba satisfecho yo hubiera recomendado que lo recordaran tal y como era pero la familia quería exponerlo y si se hizo pues en este caso de Irina según lo que yo pude leer de lo poquito que se leyó del informe de autopsia era imposible que eso sucediera y por eso es que me imagino que entonces la cremaron bueno con respecto a la cremación un detallito es más económica sí Irina García no estaba casada según las leyes las regulaciones de Florida quien autoriza la cremación es un familiar la madre ascendente o descendente o el esposo me imagino que entonces al ser el menor y la pequeña ser menor le corresponde a los padres porque en lo general es genealógicamente al hijo el hijo no puede tomar decisiones primero por su edad y segundo porque está preso está sumariado la niña pues una bebé no puede tomar la decisión pues le toca a los padres y lo otro es en cuanto al seguro de vida yo no creo que no hayan podido cobrar todavía ningún seguro de vida porque este caso no ha sido resuelto yo pregunto ellos eran unas personas adineradas yo desconozco ese background de la familia porque mucha gente que se jaltó que Fran se jaltó de dinero que cogió el dinero no para nada me habla de dinero y yo pues para mí estas personas son gente de clase media y el costo de vida en Miami el que vive en Miami sabe que no es económico vivir en Miami es caro cuando uno hace un seguro de vida porque yo tengo hecho con mi hija lo primero que tú dejas de beneficiar es a tu hijo no a tu pareja tú sabes y si vas a hacer que tu pareja coja algo él también debería coger uno que si a él le pasa algo pues yo lo cojo porque sería lo justo generalmente estar casado pero esa regla no puede ser alguien que conviva contigo pero generalmente se hacen entre esposos generalmente pero la regla pues yo no creo que la haya podido cubrir el seguro de vida todavía la verdad déjame hacer una diferencia él sería el tutor de la bebé si la bebé coge dinero él sería el que el que el que tiene un anemo de ese dinero salvacea salvacea exacto a ver Fernando dime hay una diferencia entre heredar y ser beneficiario los seguros de vida tú lo dejas beneficiar los seguros de vida tú lo dejas al que te dé la gana yo le puedo yo me puedo poner un seguro de vida ahora mismo y yo digo leo es pana le voy a dar un seguro de 100 mil dólares a leo y nadie nadie puede decir que no porque yo no porque déjenme terminar la línea que yo llegué a 51 y a uno se le olvidan las cosas felicidad de Fernando feliz cumpleaños eso es eso es un beneficiario la herencia va a depender del estado y la jurisdicción donde tú te encuentras y de las leyes de allí o si se va por testamento los los beneficiarios no van por testamento ni son herencia creo que esto le puede aclarar la duda porque si era un seguro que Irina se lo puso para ella si en caso de que le pase algo a ella Frank cogió el dinero pues mira lamentablemente le puso a Frank y ya no podemos hacer nada y viceversa la lógica es como dice Queen Vega si yo me pongo un seguro a mí para que le den dinero a mi esposa pues yo también le diría a ella apunta uno para ti para yo coger algo si te pasa a ti pero lo que es lógico para usted y lógico para mí no es lógico para mí porque no estamos viendo con la serie de comentarios que estamos leyendo aquí o sea lo que es lógico para uno no es lógico para otro entonces empezando el juicio vamos a empezar ya con el juicio digamos que logren probar la defensa y el fiscal que no hay un segundo ni un tercer ADN de nadie digamos que lo peor pase y que el video de la baby cámara no tenga video que nada más que está la foto y la foto en realidad no dice quién es el asesino porque está de espalda y además no se sabe si es asesino o no porque no tiene cuchillo en la mano etcétera tendríamos que descartar las dos imágenes de la baby cámara y además no hay video digamos que lo peor pase que no haya video ahí y que no se puede probar que en la casa hay un segundo y un tercer asesino como están diciendo las otras personas lo próximo que entonces pasaría sería que evidentemente probarían que el niño fue el culpable y de ahí para allá la razón por la cual lo hizo que ahí es donde empezaría el trabajo de la defensa correcta excelente mira por aquí solo Nick quería hablar de un tema ¿no? y es sobre la foto esta ¿no? el selfie sí una otra youtuber que conocí muy agradable ella muy buena me estaba diciendo que esa foto había sido alterada y que ella estaba segura de eso y yo le dije pero que foto y cuando me enseña me enseña esa foto la de que supuestamente esa fue el selfie el selfie que él se tomó y se lo mandó al amigo y yo le digo pero ¿por qué tú dices que está alterada? ¿en dónde? y ella me dice que es el dedo este dedo el meñique es demasiado largo y yo le dije ¡oh! hoy tienes razón está alterada y me dijo y el pulgar que está muy doblado y yo le dije ¡oh my God! sí tienes razón es cierto pero me quedé con esa espinita de que si fuera cierto o no de que esa foto estaba truqueada porque esa foto es una que fiscalía sacó a la luz en una de esas vistas que tuvieron anteriormente y me puse a buscar y a ver videos y encontré que Derek tiene los dedos y las manos bien grandes él es alto él es alto él es alto yo quisiera que Leo te contestara esa pregunta porque Leo también conoce de fotografía y yo estoy seguro que Leo tuvo que haber hecho las mismas pruebas que hice yo con todas estas fotos para buscar algún error de que estas imágenes hayan sido posiblemente alteradas y recuerda que estamos trabajando con imágenes de tercera generación la copia de la copia de la copia no estamos trabajando con las imágenes originales una foto antes de que Leo nos explique eso no sé si puedes subir esto que tengo aquí Leo claro voy es lo que Leo también habla de la lengua que dijeron que la lengua estaba falsa yo pensé que el que yo iba a mencionar la lengua no me imaginaba que era el dedo que los dientes están chuecos que la cara está muy grande que tiene el pelo muy largo habla de todo te estoy compartiendo pantalla Solunic quieres compartir algo sí ahí estoy ya déjame ver si puedo cambiar eso parece que no ese es chisteri ese es un niño asesino sí exactamente que ahora está un poco más grande bueno yo tengo unas fotos aquí voy a ver si te las puedo enviar por por whatsapp por whatsapp donde se ve que Derek tiene unas manos súper grandes en muchas en muchas ocasiones este está retratado y este dedo pulgar lo tiene bien para atrás como así sí así mismo no todo el mundo no todo el mundo tiene mira eso mira eso no lo puede doblar eso es eso es la evidencia de un gen entonces imagínese imagínese yo que tengo los dedos todos torcidos y largo entonces soy un extraterrestre también tienes el dedo del peñique este pulgar pero lo tiene virado yo me imagino que eso tiene que ver con la cuestión de los instrumentos yo tengo manos detrás manos chiquitas pues yo te voy a enviar estas fotos ahora a ver si tú las puedes poner después más tarde porque lo busqué y definitivamente este muchacho Derek tiene las manos largas grandes y los dedos largos te las voy a enviar definitivamente y tiene un tío que es yo pienso que mide como 6.5 porque es súper alto que se ha visto en muchos videos donde ha salido la familia saliendo del tribunal bueno y que me dicen que no vamos a hacer las voces detrás del 9-11 vamos a descartarlo todo porque ya perdón para que para que conteste lo de la foto ah claro mira estoy esperando que me las envíes cuando mira las voy a enviar ahora respecto respecto a eso lo de la foto la popular foto el el selfie que todo el mundo conoce que nosotros pues tenemos no sé qué generación o qué cuál es la versión esta tuvieron que haberla sacado directamente del teléfono de Derek y la misma policía o los detectives pasarla a lo que son los medios de comunicación ahí se pierde resolución se pierde absolutamente todo pero hay un detalle muy específico que la foto original debe tener el histograma el histograma de la foto que dice la resolución cuando donde gps todo todo absolutamente todo donde fue tomada ok los metadatos todo eso el histograma y los metadatos ahora bien cuando una foto está editada y nosotros intentamos utilizar un programa de edición hay infinidades pero el más común utilizado photoshop el mismo programa intenta encapsular la imagen la imagen que estamos sobremontando sobre la que está al fondo yo le hice unos estudios a esto y parece que no es así porque tiene relieve tiene efecto 3D parece como una especie de mapa y eso es bueno también analizarlo porque ojalá tuviésemos la foto original pero se ve se ve claramente que es una persona real está en 3D no está montada por aquí estoy recibiendo las fotos el mapping de la imagen uno puede mapear la imagen y las imágenes tienen curvas por supuesto las sombras todo con cuerda yo hice prácticamente lo mismo y llegué a la conclusión de que es una imagen completa de que todo pertenece a la misma imagen está tirado con la mano izquierda y abajo para arriba está tirado con la mano izquierda y abajo para arriba o sea normalmente cuando un chico hace un gesto tú haces un gesto así con la mano derecha porque tú eres derecho normalmente también tomarías la foto con esa mano con la mano derecha si eres derecho pero si prefieres tener el gesto aquí porque tú el gesto no lo haces con la otra mano porque sería como una llamada telefónica el gesto que tú lo haces con la mano derecha pero Queen hay que recordar algo muy importante también que estamos en la era tecnológica y la rotación y sobre todo que hay comandos de voz yo le puedo hablar a mi teléfono celular capturar sonrisa para que tome la foto sencillamente muestro la palma automática o sea hay que entonces las personas que dicen de que porque es derecho porque se tomó una imagen con la izquierda eso no tiene nada que ver eso para mí es irrelevante yo hice la prueba yo hice la prueba esa de que porque se la tomó con la izquierda y se me hizo más fácil sin usar el comando de voz con el pulgar darle darle al botón rojo para tomar la foto y con la mano pues lo que él lo que él hizo tú no tienes que darle al rojo tú usas los botones del costado para tirar la foto en el aire el volumen también puedes utilizar el volumen de verdad claro ahí estamos viendo ok me gustaría me gustaría si puedes que enfoques la mano izquierda de él que todavía tiene sangre déjame añadir algo antes de que continúe ok déjame trabajarlas aquí mientras que Fernando ok referente a la foto de la lengua la foto de la mano si usted se quiere ver más delgado más estilado más fino de donde usted se retrata desde arriba de arriba como es esa foto como es esa foto de abajo para arriba te vas a ver como más ancho más corto más largo gracias es lo único que tengo que decir incluso la resolución de la cámara frontal no es la misma resolución no es la misma y las cosas se ven al revés las cosas se ven al revés se clitea la foto por eso es que se piensa que es la mano izquierda pero puede ser la derecha porque obviamente en la foto cuando tú te la tiras ahora mismo pues sale al revés porque eso se llama el espejo claro foto de imagen de espejo aquí ya es que la he estado guardando aquí están ya vamos a ver mira estoy leyendo en varios comentarios otros los he dejado pasar por pero dice que aparentemente Irina era bien alta no Irina no era tan alta dice que su mamá era más alta que él no él es 5'7 y la mamá en la foto que ella está vestida de rosa se ve mucho más bajita mira aquí tú puedes ver el pulgar de Derek que es un pulgar largo el dedo pequeño el meñique es un dedo largo también pero quería enseñar este la próxima aquí lo que quería mostrar era esta que esta es la abuela y este es el padre biológico el padre biológico es de tamaño average y este es el tío de él es grande este es el que mide como 5 o 6 o más y se muestra con hombres enormes también hay un primo de Derek un ruso de la mafia un hombre grande hay un primo de Derek que sale en una foto en la foto del cumpleaños de Derek que es altísimo y anoche la estaba buscando pero no la pude conseguir está en esta foto aquí es que se ve el dedo pero con el el watermark no lo puedo ver muy bien aquí sí se ve que tiene las manos largas los dedos largos y tiene el pulgar es largo y tiene la mano llena de sangre todavía y esa es la mano cuerda con la que se tomó la foto que tiene prácticamente los dedos de la mano casi igual otros hacen un arco incluso con los dedos de los pies no todos tenemos los dedos del mismo tamaño ni de la misma forma correcto varía eso es genética no sé no sé Leo si puedes enfocar la ropa de él porque se ve más oscura en ciertos lados que puede ser no estoy afirmando nada que puede ser sangre no sé sabes que yo estaba aplicándole también a unos filtros y si se logra ver si se logra ver varias manchas de sangre en las mangas toda esta manga la tiene en la parte del hombro el hombro derecho y la manga derecha y pueden asegurar que eso es parte de la evidencia ellos le tienen que haber quitado esa ropa y es parte de la evidencia la defensa ¿qué pasó allí? la defensa la está pidiendo esto Fernando ¿qué pasó aquí? la defensa la está pidiendo ¿por qué él? él hay una hay duda ¿no? en mucha gente ¿por qué él llegó al interrogatorio con la ropa supuestamente que hizo el crimen? bueno llegó allí porque fue arrestado esa era la ropa que tenía cuando lo arrestaron porque hay gente que piensa que lo iban a cambiar y que le iban a quitar todo y que le no sé que han habido ocasiones donde la mencionada se le nota tanto lo que tiene encima que la policía determina incautar la ropa antes de hacerle el interrogatorio y tú lo ves como con un mameluco blanco ok en este caso no lo hicieron pudiera haber sido negligencia pudiera haber sido negligencia teoría de conspiración pues no sabría decirle pero él mismo admite en su narración de la confesión que tiene sangre en la ropa porque el policía el detective le pregunta uno de los detectives le pregunta y él dice sí y se mira y hasta se toca y ahí ven que tiene el dedito bien doblado también como está en la foto y no te mandé una pero lo voy a decir este yo no había visto que era cierto que los detectives cuando le estaban haciendo el interrogatorio tenía el arma de él de en su en su cuerpo claro ellos entran cuando van a iniciar el video de la confesión ellos están armados se ve que el detective lo sigue y está armado esa parte yo la desconocía ¿sabes? sí está armado yo lo puedo asegurar porque lo vi y yo fui uno de los que es más esa confesión completa no está en ningún otro canal de Latinoamérica porque ese contenido lo montó Univision solo por Estados Unidos entonces acá en lo que es el resto del mundo pues no saben de esa información aquí está en el canal bueno tiene el copyright pero no hubo problemas con el canal ahí está completo ahí está completo entonces se ve que tienen el arma en la cintura entonces esto es ilegal te la voy a enviar no sé si realmente eso sea ilegal o no porque quizá puedo hacer un problema de seguridad que no se haya tomado en cuenta en el momento del interrogatorio es ilegal me perdí que estaba escribiendo a la gente es ilegal que el policía que en hacer la entrevista tuviera su arma de reglamento consigo al momento de la entrevista yo entiendo que eso es un procedimiento normal es su arma de reglamento la tiene que tener por el momento si la tiene la puede tener yo lo veo igual yo lo veo que es normal es más el arma es una extremidad más lo que pasa es que la defensa en una de esas vistas que se dieron ellos ellos le dijeron al juez bueno ellos le dijeron al detective y usted tenía su arma de reglamento con usted cuando estaba haciendo la entrevista y la defensa y fiscalía protestó y le dijeron que eso era irrelevante si la tenía o no porque lo que ellos estaban en ese momento trabajando era si Derek iba a ir para para la cárcel de adultos o no y no dejaron que amén y efectivamente el juez dijo al lugar así que no se dio esa pregunta el juez dijo al lugar pero es porque no guardaba relación exacto no guardaba relación con lo que no estaba en el momento la objeción de la que la pregunta era irrelevante y dio por buena la objeción de la fiscalía hay que ver si la policía de Florida tiene algún policy alguna política del uso del arma al momento de la entrevista 20 robatoria porque están diciendo que esto era como amenazar a Derek a que dijera lo que ellos querían exactamente yo no lo veo de esa forma yo tampoco entonces tendrían que quitarse la placa también tendrían que quitarse el arma si tienen un parcho tendrían que sacarse el parcho también porque son cosas que demuestran autoridad pero ajá pero ellos nunca defundaron el arma o sea que no fue que ellos lo pusieron encima de la mesa y que me vas a contestar ahora hay gente que siempre ve el arma como algo como algo mal y vean este detalle también este detalle que tienen cámaras corporales miren aquí hay una cámara estoy viendo aquí a mano derecha la parte de arriba que dice que es el body cam número 3 las fechas ahora toda esa información recuerden que cuando él va a una de las la parte cuando él pide ir al baño también en lo oficial le dice mira recuerda tener encendida la cámara hasta el momento en que el muchacho entre todo eso está grabado a un número ahí 55 algo así le dice parece que es para que se vea nada más la parte de arriba déjeme decirle algo ustedes están hablando de que tienen un body cam eso es perfecto a mí alguien me dijo no sé si fue en tu programa que tú me preguntaste solo yo alguien me pregunta en un programa que habían utilizado el teléfono del detective para grabar la si eso hubiera ocurrido porque en puerto rico ha pasado han grabado el audio el detective ha cogido su propio celular para grabar el audio no el video pero para grabar el audio y el problema de eso es que le confiscan el teléfono el detective tiene que entregar su teléfono en evidencia independientemente de lo que tenga ahí y lo pierde así que yo quiero pensar que si tenían body cam pues entonces usaron la body cam pues usaron el teléfono personal un celular para ponerlo ahí paraíto para grabar hacia el joven eso es un error de juicio garrafal algo más ya que está Fernando también aquí igual él lo puede contestar ha sido cuestionado varias veces la fuerza de un niño de 13 años contra 46 estocadas y la cantidad de sangre caída en su cuerpo si un niño de esa edad o cualquier hermano da 46 me imagino que también suda haciéndolo o cae ADN de sudor y cae estocada puede o no un niño de 13 años dar 46 por donde tú sacas que estaba sudando y si tenían el aire prendido hay en ese palco es que son las preguntas no 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 es contigo es que son las preguntas que la gente se tiene que hacer son las preguntas que la gente se tiene que hacer parten de premisas equivocadas desde el principio y eso es lo que estoy tratando aquí de que la gente entienda en este chat porque estoy viendo aquí lo que dicen el niño está bajo amenaza con esto es lo que contamos con profesionales que cogen prestigio y no le importan los demás ella pretende que yo le explique ahora por qué a Ana su pensamiento no cambia Ana yo no te puedo hacer cambiar tu pensamiento yo te estoy dando todas las ideas Ana y tú no las quieres entender pues perfecta es tu opinión yo te la respeto pero puede una persona o no dar 46 de un palo digamos olvidemos la edad puede una sola persona dar 46 de un palo hasta más le han dado 100 y 200 puñalas hasta más miren en el estado de la florida Aiden Fusi le propinó 114 puñaladas a su amiga de 13 años él tenía 14 y ella 13 y la escondió en el bosque mi hijo es más fuerte que yo es más alto que yo ahora mismo yo tengo unas dudas con la cuestión adolescente igual que Derek yo tengo unas dudas con la cuestión del arma y la fuerza y lo he dicho mil veces y lo he explicado sobre la cuestión de la fuerza de echar el carrete para atrás para cargar un arma el arma de fuego el arma de fuego si tuvo fuerza para cargar el arma de fuego tiene fuerza para dar las 46 tocadas ¿por qué no se cortó? porque la norma los estudios generales demuestran que la persona se puede cortar pero no es absoluto de que la persona se pueda cortar los estudios sí dicen mira pueden haber heridas en las manos del victimario pero no es que es una norma que siempre va a haber heridas el agarre del cuchillo influencia mucho Leo fue el que encontró el cuchillo y él encontró la descripción antirreparante que tiene ese cuchillo así que son muchos factores hay que hacer pruebas de recreación pero mientras la gente no no ahí ven en pantalla posiblemente este es el modelo modelo de una vereta M9 ok es automática y cuesta para quien ha tenido arma o haya tocado un arma echar en la carrilera hacia atrás es costoso ¿no? y más para un menor o un niño o una mujer aún así dentro de todo lo que se dice sobre esa precisamente esa parte en ningún momento que yo recuerde ya sea cuando el muchacho le dijo a la operadora del 911 o cuando la cuando la interrogación por los investigadores no recuerdo que ella ha dicho que él no lo haya hecho por eso precisamente no dijo que no lo hizo porque no se quiso matar al final y ahí está sobre el sofá mire el arma de fuego está sobre el sofá y cuadra absolutamente con la llamada del 911 cuadra porque él lo menciona en mi último chat dijeron que que no había sangre en el suelo y es verdad no hay ni una gota visible visible en esa foto con una resolución de una cámara RINDOR que está diseñada para grabar lo que está al frente solamente para grabar lo que está al frente no va a capturar el primer plano y hay que y hay que ver acá según el en la distancia ¿no? que hay en la habitación hasta la sala y eso también lo habíamos conversado con Sebastián en estos días y el cuerpo de Irina y el cuerpo de Irina estaba envuelto en sábana tenía ropa absorbió la mayor cantidad de sangre esas preguntas tenemos que hacérmela algo importante de la cámara también que lo escuché también en otro de estos canales y quiero hacerlo claro la cámara se mueve pero no porque la cámara se movió es porque está conectada en la puerta a la puerta correcto la puerta abre la cámara es un un timbre con cámara no es una cámara con timbre y es de la marca Eufy que es otra marca yo incluso el cual con Leo subimos subimos la la cámara subimos las las descripciones de de cómo funciona la cámara y la memoria de esa cámara es una memoria interna la batería es una batería que está hecha para durar dependiendo obviamente del uso pero puede durar hasta seis meses sin ser cambiada entonces que la cámara tiene unas especificaciones pero sí tiene unas limitaciones también no es una cámara como tan buena como la cámara de un iPhone o de un Samsung para no ver se tendría que tener el sistema este como el que tienen los iPhone o las Mac que tú te mueves y se mueve la cámara contigo no incluso es un lente fijo bueno y aquí le estoy mostrando en pantalla los dos momentos de la cámara de la habitación de la Baby Camp ella al parecer está un poquito girada desde el primer momento al segundo momento y ahí hice una superposición no sé si se dan cuenta por la por la fecha miren la fecha está corrida y en la primera que es la que está a color no se enfoca toda el área de la cama en la segunda sí se enfoca toda el área de la cama entonces hubo un leve movimiento ¿cómo? ¿por qué? no podría decirlo múltiples razones como yo te decía y le decía Fernando también en las imágenes del video cuando ella está lactando la nena en la sala ella tiene un pantano rojo ahí tiene un pantano diferente que se le ven unos prints o unas siluetas yo me imagino que ella o se bañó o se cambió de ropa me imagino que lo que está al frente es la coqueta de noche abriendo una gaveta cerrando la gaveta buscando ropa que ponerse la cámara se mueve se movió claro eso es una posibilidad no estoy diciendo que fue exactamente lo que pasó pero tiene lógica correcto los colores se ven casi casi los mismos como rosado eso que no podemos determinar un color en particular tampoco por eso pero sí se puede identificar que el pantalón no es de un color sólido exacto el pantalón que ella tenía según se ve en la imagen aparenta ser un color sólido un color carmesí un color rojizo pero es de florecita se ve más opaco es de florecita su pantalón exacto incluso el corte del pantalón en la pierna se ve ahí que es como un capri que queda más arriba y el pantalón que ella tenía puesto cuando está lactando la nena es un pantalón que le quedaba más suelto era color vino también sí era como carmesí vino o rojo dependiendo como sea la resolución ya que hablamos del ring ese día temprano ahí pueden ver los colores la abuelita vino a la casa y nos han mostrado todas las imágenes de todas las personas que vinieron a la casa ese día digamos que lo demuestren a la abuelita la van a sentar en el estrado y le van a preguntar señora usted estuvo en la casa ese día cómo fue su día con su nieto él estaba agresivo él estaba bien tenía una pelea con la mamá venía fajándose con la mamá se quería ir con usted para su casa quería quedarse ahí ustedes interrumpieron su día él estaba feliz con usted le van a cuestionar millones de cosas ¿y quién crees que la va a llevar a ella? ¿la fiscalía o la defensa? bueno yo creo que los dos yo también los dos bueno debe llevarla cualquiera pero ellos le van a hacer las preguntas ya sea uno por un lado y otro por representación claro yo pensé que a ella la respuesta de la abuelita fue un día muy normal nos tiramos unas fotos comimos unas pizzas hicimos arroz nos tiramos fotos con la bebé yo la verdad que no puedo creer lo que pasó mi nieto es tan lindo es tan amoroso el mejor nieto del mundo y no sé qué yo primero pensé que a ella la iban a llevar pero después este descarté esa idea porque ella está yendo a todas las vistas no sé si eso afecta no es que va a ser bien raro que una hora dos horas más tarde después que ella estuvo en un lugar y en una reunión de armonía al niño le dé un ataque de psicosis cuando el niño no tenía ningún problema durante el día ¿verdad? y además el ataque de psicosis se le pasa en media hora y tenga la solidez de llamar a la policía y decir ay es que maté a mi mamá con esta tranquilidad yo cada vez que veo entre eso y ver el interrogatorio ustedes lo saben solo Yunique y Fernando estuvieron estuve con ellos y yo a mí me impresionó yo no podía creerlo porque porque es la pasmosidad la tranquilidad con que él lo dice sí yo hice esto esto y lo hice de esta forma esto y esto así como te lo estoy diciendo yo y yo pero ¿qué es esto? o sea y no es no es que si está en contra o a favor de él es que sencillamente es la impresión que te da ver que un joven de 13 años hable una situación tan fuerte de una forma como si pues como lo hice ya ok bye no y todavía se veía más tranquilo aún cuando estaba con los directivos más tranquilo más paz que nunca ahí ya ya aquí estoy en total paz déjame echar el cuento completo ahora digo yo ¿cuál fue el menú que mencionaste que ellos cocinaron ese día? no no yo lo vi estoy obvio ah ok no no porque estoy pensando de que si la abuelita cocinó arroz con pollo sabredo si utiliza ese mismo cuchillo va a pecar el pollo no estoy diciendo que pasó ese día le van a preguntar a la señora que diga que ocurrió ese día como fue la visita si el niño se lo sacaron si el niño contó que se quería ir con ella porque puede ser abuelita me quiero ir contigo porque se dice que aquí aquí en pantalla Queen estoy mostrando todos los todos los que van a ser interrogados según la última ¿no? todos pero ha identificado a la mayoría la mayoría son detectives y policías ok para que tengan en cuenta la gran mayoría es lo que hay identificado el niño del colegio las maestras del niño del colegio el consulor del colegio los familiares no sé yo creo yo me imagino que eso esa parte la tienen que traer los testigos de defensa porque fiscalía no va no va a buscar información de la escuela de Derex de buscar testigos que hablen bien de él eso le corresponderá yo me imagino que la defensa irá a sensibilizar para demostrar algo al final ¿verdad? eso sería al final más o menos que el que son que el que son testigos de carácter lo que llaman testigos de carácter y la defensa una pregunta una pregunta hasta donde yo tengo entendido quienes la fiscalía no dice cuáles van a ser sus testigos porque ahí se le adelanta tienen que decirlo tienen que decirlo tienen que decirlo y ahorita ningún familiar ningún familiar está citado porque yo recuerdo en el juicio de Jensen cuando cada vez que fiscalía iba a decir un nombre no lo quería decir hasta estar seguro de que que día iba a ser el juicio para que Gordon el licenciado Gordon no supiera quiénes iban a ser sus testigos no era la causa de que no supieran que esos son los testigos simplemente de que tú citas un testigo el testigo no viene era el orden en que iban a venir hay que coordinar los órdenes porque si el testigo no está tú lo anunciaste y el testigo no está pues entonces le haces perder el tiempo al tribunal que se me confirme que esta persona va a estar que fue emplazado y que y que entendió que tiene que estar aquí ese día esa hora bueno vamos a aceptar por allí a unos participantes voy a compartir el link subete subete la pantalla y quiero que Queen Vega lea esto un momentito yo creo que voy de una vez que lo lea allí está voy a subirla allí Queen léete esto desde ahí sabemos que los niños maltrataban también no desde abajo abajo pero también también hay casos de violencia extrema inexplicable de niños adolescentes que no pertenecen a una familia desestructurada desestructurada ni han sido víctimas de violencia el único estudio que hay en España sobre esta cuestión realizado por el sociólogo Ramón Alemari sobre una muestra de 74 años y adolescentes condenados no 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 74 niños no hay con calma sobre una muestra de 74 niños y adolescentes condenados en España entre 1994 y 2001 por homicidio ofrece datos reveladores el 54% de los homicidios presentaba algún tipo de trastorno de la personalidad o conducta antisocial y otro 4% había actuado bajo los efectos de un brote psicótico es decir un trastorno mental severo que anula la voluntad pero el restante el 42% eran chicos aparentemente normales que vivían en familias también aparentemente normales déjalo ahí déjalo ahí ahí tienen no soy psicólogo pero esos son los estudios si yo por la tarde copié copiar lo que significaba tener un ataque psicótico y o sea cuáles eran las conductas que mostraba una persona que tenía un ataque psicótico y decía bueno pues muestra incomodidad con adultos problemas para pensar con claridad aislamiento social falta de sentimiento poco cuidado con su apariencia e higiene interrupción del sueño dificultad de distinguir entre la realidad y la fantasía calificaciones bajas en los colegios ansiedad falta de motivación y perturbaciones emocionales yo estoy leyendo todo esto y según la descripción de los propios familiares y amigos no tenía nada de esto según la descripción de los propios amigos tú estabas marcando algo ahorita que ahora de la edad de la edad voy yo quiero que la gente entienda cuando yo escucho el niño el niño el niño él era un joven eso y el estudio el estudio un mal más grande porque ay espérate que entró como el estudio se centra en dos muestras de población infantil de 50 niños y adolescentes condenados entre 1998 y el 2001 y la otra de 14 sentenciados entre 1994 y 1998 en ambos colectivos a los que se agregaron las causas penales de cuatro muchachos más se trata de personas de entre 13 y 17 años residentes en España 13 aquí la clave es el 13 13 años esa es la clave que dicen que que una persona no se puede un niño o adolescente no se puede diagnosticar hasta luego de los 18 años para dar un diagnóstico certero eso pues sí la psicología recomienda eso pero hay patrones que también no todo está escrito en piedra exacto bueno pero si de todas digo yo si tú tienes un poco de trastorno o vas a o vas a dar señales de un poco de trastorno tú no lo vas a dar en 30 minutos que diste tú antes de esos 30 minutos tenías depresión tenías ansiedad le contestabas mal a tu mamá le hablabas en mala forma le gritabas o sea tú tienes que tener algún rato que diga este niño le estaba pasando algo en los últimos días y lo que la familia describe de él porque ellos están pidiendo el papá se paró delante de la corte y dijo denle una segunda oportunidad a mi hijo es un hijo bueno nosotros no vimos esto venir esto no nos creemos que esto pasó yo no sé cuál es la comunicación de él porque obviamente él vivir con su mamá y su papá estar no sé en qué área pero me imagino que eran padres divorciados porque nunca se casaron entonces también hay que ver cómo Derek tomó ¿quiénes nunca se casaron? ¿ah? ¿quiénes nunca se casaron? yo no sé si los papás de Derek estuvieron casados bueno con el papá de Derek yo no sé esa información yo la desconozco pero sí sé que Derek vivía con su mamá pero la abuela vivía con su papá un tiempo grande con este niño y la abuela podría describirlo si alguna vez le vio algo agresivo o sea ¿por qué este niño vivió con ella? ¿por qué? porque agredía a la mamá porque la quería más a ella ok había un problema familiar o sea ella tendría que contar a la parte que yo te quería llevar era que recordaras de que Irina acababa de dar a luz y pues son teorías explicaciones de los motivos por los cuales quizás se puede haber cometido este acto e infinidades pero también Irina había pasado un embarazo quizás en nene de mamá ya se ve suplantado ya se ve con celos con esa criatura y quizás tú podrías decir entonces ¿por qué atacó la mamá en vez de a la bebé? porque protegió a la bebé a la bebé no le hizo nada porque son preguntas que para mí todavía no tiene respuesta por aquí por aquí le voy a leer unos extractos de las cartas enviadas por algunas personas al juez ok aquí está Fran Ramos padrastro de Derek yo Fran Ramos padrastro de Derek Rosa llevo conviviendo con él desde marzo del 2020 él ha sido un niño muy querido por toda la familia y su comportamiento ha sido muy bueno su mamá se desvivía por él lo cuidaba con mucho amor y cariño ella se quería mucho al igual que yo lo tuve como si fuera mi hijo nos llevábamos muy bien todavía no cabe en mi cabeza qué fue lo que ocurrió a él para hacerle eso a su madre que tanto la quería no entiendo de verdad mire él aquí no lo está jugando pero están escuchando mire les voy a leer por acá Yola ahora Yola es la conductor del bus Skoll de 2015 para la escuela lo conoce desde 2015 para la escuela de Mater conocí al pequeño Derek Rosa desde su primer día de clase siempre mantuvo una impecable conducta educación y modo de proyectarse durante su viaje a la casa a la escuela siempre listo en la parada de recogida y al salir de la clase era uno de los primeros en incorporarse al bus en la tarde su educación es muy fluida y sus grados los mejores siempre se veía limpio pelado o sea peinadito un niño muy bien atendido con su mamá impecable como madre entonces esto es un espejo una madre muy buena y muy preocupada su hijo disfrutaba de su embarazo día a día todos estábamos muy tristes solo puedo decir lo siento mucho no sé qué pasó aquí están viendo detalles personas que lo conocían ahora vamos con la señora Isabel vamos a ver la abuela de la abuela de España no mi nombre es Isabel Instituto Criminal por allí no se ha unido es que es madrugada es que es madrugada allá en España es madrugada es muy había hecho un video ahorita no sé si era un video en vivo o era un video ah ok bueno continúo querido juez honorable mi nombre es Isabel Acosta yo soy abuela materna de Derek mi nieto es un niño muy bueno muy cariñoso muy respetuoso siempre ha sido un niño que a su corta edad puedo decir que ha tenido siempre muchos valores él es un niño muy justo a la hora de juzgar a las personas por eso han sido los valores que se le han enseñado para mí ese niño es mi vida y lo amo con toda la fuerza de mi corazón y siempre voy a estar ahí para él y su madre desde el cielo donde está quisiera que se le salve porque es un niño que nunca ha tenido maldad porque la madre siempre perdona ella amaba a su hijo esto lo dice ¿qué opinan de todo esto? mira me preocupa solamente una parte me preocupa la declaración de la la chofer de la guagua porque está haciendo afirmaciones que yo pienso que desconocía ella no puede conocer la chofer del bus no puede conocer si las notas del niño eran buenas o no ya ahí me da espina de que está prejuiciada desde el principio en su testimonio bueno aquí con esto yo concluyo que si todo el mundo habla tan lindo del niño y tiene tantas cosas lindas que decir ¿cómo es que va a probar que el niño tenía un problema mental y tenía un poco duro para eso hay especialistas miren hay algo en el lenguaje corporal cuando uno hace análisis hay este tipo de análisis se divide en tres partes se divide en el lenguaje corporal las microexpresiones y la paralingüística la paralingüística es la forma en que las personas se expresan y dicen las cosas y en tanto el papá de Derek como la abuela de Derek todas sus expresiones al momento de hablar son délen una segunda oportunidad ¿qué les dice eso a ustedes? ellos están diciendo que el nene es inocente que sí lo hizo o ellos están diciendo délen una segunda oportunidad ¿qué hay detrás de la paralingüística de ellos? no sean tan severos ya sabe que sí lo hizo que sí lo hizo pero que no sean severos exactamente se las dejo ahí para que ustedes lleguen a sus propias conclusiones lo otro es que si el niño no estaba solo porque alguien del chat lo está diciendo en el departamento a la hora de llamar al 911 le va a tocar a la fiscalía probar con detalles si había o no ADN o huellas o indicios de que hubo una segunda y una tercera persona a la hora del asesinato y todo esto va a ser probado con la ciencia lo que nosotros supongamos y queramos decir que el niño lo hizo o no lo hizo ya esto es especular o no le toca a la ciencia probar si sucedió o no sucedió si habían segundas o terceras personas ahí en el momento del asesinato una vez que descarten o no que hubo segundas o terceras personas en el asesinato van a tener que entonces ir a la segunda parte del juicio que es el motivo lo primero es decir porque cuando una persona es llevada a juicio el primero se declara culpable y después se declara no culpable para ir al juicio porque para poderlo defender el abogado tiene que decir es no culpable porque se tiene que probar que es culpable en la corte si no no hay juicio ok entonces una vez que el juicio empieza le toca a la fiscalía probar su culpabilidad y la 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 defensor la no culpabilidad una vez que se descarte la culpabilidad o no culpabilidad de este niño entonces que se pasa a lo segundo el motivo entonces todas las especulaciones acerca de la llamada del 9-11 y el ruido y las risas que es verdad que ocurren en esas llamadas van a ser demostrados con un audio que el fiscal va a tener que probarle con con un forense de que ese audio que subió Univision que fue quien lo subió a las páginas del internet no fue modificado antes de llegar a las páginas de Univision o no se tendrá que probar si las risas eran dentro del apartamento o las risas eran la persona que está al lado en el 9-11 antes de recibir la llamada si ustedes miran fotos de un cuarto de llamadas del 9-11 ustedes van a ver que tienen cubículos unos al lado del otro Leo me mostró ayer una foto de cómo se muestra un cubículo de la llamada del 9-11 entonces ya veremos todo esto que estamos especulando es especulación le toca a la ciencia probar que esto fue algo diferente lo que sucedió si hubo o no dos o tres personas le tocará a la Fiscaría de la Ciencia no podemos decirle bueno yo ajá sí perdóname no una cosa que quería agregar ya que tocaron el tema ese del 9-11 es respecto a esa llamada la llamada primero que todo hay que dejar bien en claro a toda la gente que está conectada y que nos ve no ha salido completa ha salido editada por partes no sabemos si es la original porque la que montó Univision y Telemundo se escucha bulla hacia atrás puede tener algún tipo de manipulación que no sabemos de dónde es otra cosa he visto y tengo compañeros de trabajo hace algunos años que trabajaba en este sistema de 911 casualmente todos los sistemas de 911 de América se parecen al de Estados Unidos porque se copia el sistema de Estados Unidos para llevar a diferentes localidades ¿por qué? porque es un sistema muy efectivo según ¿qué pasa con esto? las llamadas son grabadas monitoreadas en vivo y tienen la particularidad que hay comunicación en tiempo real con los sistemas de emergencia ¿ok? por radio o por teléfono dos son grabadas absolutamente todas las llamadas son grabadas en dos canales dos líneas una emisor otra receptor eso quiere decir que es imposible que se confunda de dónde viene la bulla ¿ok? si hay bulla o alguna contaminación auditiva atrás ¿por qué? porque las llamadas están en dos canales eso era para agregar nada más por si había un punto allí hay otra cosa los cubículos los cubículos están protegidos y regularmente regularmente no sé si funciona allá en Florida allá al día los micrófonos del de los operadores 911 tienen bloqueador de ruido y están totalmente tapados para no tener acústicos los unideccionales y plafones acústicos algunos hasta alguna altura tal vez claro esas son medidas la operadora le preguntó al chico tú mataste a tu mamá y ponen un ruido como para bloquear la respuesta y hay un corte todo el que edite sabe que lo cortaron para no escuchar la respuesta que dio el niño entonces esa llamada no está ahí completa caballero tienen que esperar a que el juicio empiece y que la muestren de un palo lamento mucho que ustedes duden de 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 la llamada y crean que habían segundas y terceras personas y que crean eficientemente que lo que subió una emisión es el audio original ahí estoy compartiendo el enlace de StreamYard para quien desea unirse en vivo con nosotros nada más le pican allí y activan micrófono y cámara y hacen una pregunta está en vivo ok cualquiera quería contestar algo de lo que dijo Queen sobre el juicio y el proceso del juicio ok la defensa la defensa es la que tiene que sembrar la duda razonable en un miembro del jurado solamente en uno un las las decisiones tienen que ser unánimes y es esa deliberación si una persona va en contra de todos los demás pues prácticamente ese juicio que que pasa con el Fernando cuando hay un juicio que no es unánime mistrall es un mistrall hay que celebrar entonces hay que celebrar un juicio nuevo que eso es una posibilidad pero siempre se busca se busca un jurado solamente uno se está buscando ese único que me crea ese único que yo le siembra duda ese único que yo la defensa la fiscalía va a presentar una prueba y el trabajo de la defensa es invalidar esa prueba que no sea creíble que sea sembrar esa duda todo el tiempo en el jurado no ellos no tienen que demostrar que él es que él es inocente ellos tienen que demostrar de que hay dudas con eso es suficiente tremendo argumento y hay una parte importante también acá de que hay mucha gente mucha comunidad esta que se ha armado que abogan por la inocencia del joven Derek Rosa que piensa que él es un especialista en todo especialista en guardar un secreto por más de 6 meses especialista en ser coaccionado por 6 meses yo creo que ni los mejores espías de la historia aguantan tanta presión así también dicen que él en la llamada del 911 habla en clave no pues también tiene esta preparación ni un espía ni el 007 creo yo y disculpen que se los diga pero de verdad que lo veo totalmente ilógico esto lo que se escucha así que eran como estática eran que era clave morse la clave de morse lo que usan los militares para comunicarse y eso cada duración del pito significa una letra bueno al parecer nadie quiere subir nadie quiere subir había alguien había alguien que él quería subir no sé si es que se fue que era un se bloqueó ah ok perfecto no sé quién es al parecer quería decir que suba no ya está desbloqueado puede subir cuando quiera te iba a decir de Leo creo que te compartí por el un video de dos muchachas que fueron a Telemundo para hablar porque ellas creían que Derek era inocente no te gustaría subirlo no lo bajé pero si lo vi si lo vi no lo tengo en esta computadora pero si lo vi si lo puedes describir no ellas dicen que creen que es inocente porque es un niño noble porque habla dulce porque su mirada es tierna porque en la llamada del 9-11 se escuchaban voces porque habían terceros en ese lugar porque ha sido manipulado porque es un niño que no mataba ni mosca porque todo el mundo lo describe como un niño bueno esas son las razones por las que ellos creen en su inocencia porque su corazón de madre se lo dice mi abuela y yo soy madre abuela y yo le digo pues mire confíele sus hijos y yo se lo va a su casa y déjeme decirle otra cosa que estuvieron diciendo en el chat yo me expresaba varias veces en llamarle niño porque yo tengo una niña de 14 años y a mi niña de 14 años le llamo una manganzona de 14 años pues tú le quieres llamar nena para mí mi niña va a ser niña hasta que tenga 20 años entonces 60 años pero es tuya es tuya tú no permitirías que un hombre le llame a tu muchacha de 20 años o ella misma no lo permitiría que le llame niña mira tu niña yo tengo 20 años pero tú a tu mamá sí uno se lo permite pero una persona que ni tan siquiera lo conoce que yo le tengo un amor tan grande mire por favor mire lo que dice por allí y que nosotros difamamos ustedes difaman demasiado ustedes no son jueces dice Marlene Talitz bueno sube sube Marlene yo quería decir la definición de difamar por favor primero sí quiero decir que diga que quiere decir difamar porque en todo momento hemos dicho que vamos a esperar que empiece el juicio que la ciencia pruebe que el fiscal lo intente probar culpable y que la defensa lo intente del pueblo es no culpable y ahí decidiremos si es culpable o no culpable en ningún momento aquí hemos dicho nosotros todos creemos que es culpable aunque podamos tener el criterio personal de nosotros no lo hemos dicho públicamente verdad que no por supuesto que sí todavía falta yo quiero decir algo sí claro se lo unique este me gustaría que Fernando lo explique yo sé la razón o creo saberla pero hay mucha gente no dígale a usted que a usted le queda más bonito hay mucha gente que dice que Derek dijo que él era inocente para 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 cuando el juicio el juicio pero no me acuerdo cuál era pero anyway para cuando se fue a ver se va a ver el juicio la primera vista me imagino eso tiene una razón de ser porque él dijo que él era inocente y yo quiero saber si Fernando lo puede explicar bueno pues él se declara inocente pues para que pueda utilizar su derecho constitucional a tener derecho a un juicio rápido un juicio justo que sea juzgado por sus pares verdad que tenga derecho a defenderse porque tiene unos derechos tanto procesales y constitucionales verdad y esa probablemente fue la recomendación del abogado o declárate no culpable o declárate inocente y esa recomendación es la que él va a seguir porque para eso tiene su abogado exacto porque si dice que es culpable no va a haber juicio va a ir directo a qué Fernando si él si él si él hace una declaración de culpabilidad pues no hay que pasar evidencia sobre no hay que pasar prueba ni testimonio sobre las evidencias y simplemente sería cuestión de sentenciarlo además de que cuando tú tienes la oportunidad como dijo Sebastián ahorita de ir ante un jurado y lograr como defensa al menos convencer a uno que diga no él es no culpable pues tienes la oportunidad de salir a la libre ahora hay que explicar algo que no sé si lo dijo Sebastián porque estaba leyendo los comentarios y buscando la información y es que de la misma manera que tiene que ser 12-0 no culpable también tiene que ser 12-0 culpable y el problema aquí es que los que dicen vamos a poner que dicen hay uno que dice que es no culpable y 10 no perdón hay uno que dice que es no culpable y hay otros 11 que dicen que es culpable esos 11 tienen que buscar convencer al otro o el otro convencer a los 11 y por eso a veces están 3 4 los secuestran los dejan un día dos días tres días una semana al jurado incluso el juez siempre va a buscar que recomendar incluso siempre hace la recomendación de que llegue en un acuerdo que sea unánime siempre esa sería lo ideal precisamente para evitar el mistraller y que volver a tener de nuevo que volver a utilizar todos los recursos del estado para volver a través de un nuevo juicio lo que también es oneroso también para la parte de demandantes claro porque todo es dinero va a ser oneroso para la defensa porque tendría que hacer un nuevo juicio y es bien probable que no utilice los mismos abogados tú sales siempre mejor en la primera vuelta en el primer trial y hay algo también que hay que dejar en claro hay mucha gente que piensa de que bueno primero ve al abogado José Ángel Váez como el salvador de todo y segundo que piensan que José Ángel Váez va a buscar al asesino de Irina esto es totalmente incorrecto en este juicio acá lo que se está es tratando de darle el derecho constitucional a Derek Rosa de la defensa y el trabajo que tiene que hacer el abogado pero no están buscando al asesino de Irina García porque ya la fiscalía presuntamente lo tiene correcto correcto para mí ni la fiscalía misma está buscando a otros sospechosos yo creo particularmente ellos ya cerraron su caso particularmente yo pienso que ya no están investigando nada ellos también yo coincido contigo y pudieron haber caído en el efecto de Toner Vision y chequear algunos otros ángulos pero pues eso es lo que ellos determinaron yo lo que veo es que hay mucha confianza porque no y eso lo estaba conversando también con Sebastián el otro día porque la confianza de solo colocarle un cargo asesinato en primer grado teniendo otros menor con un arma homicida el cuchillo el cuchillo fue un arma un arma blanca hay otros cargos que no se están tomando en consideración los fiscales meten la pata y los fiscales meten la pata también déjenme decirle una cosa ustedes saben que hoy día en las cárceles de los Estados Unidos a los reos le dan autorización para ver YouTube y Facebook este niño está mirando todo esto ¿qué le dirían? yo sé que les dan una tablet que siga todos los consejos de su abogado y que las llamadas y esas búsquedas en YouTube e internet el gobierno también se registran que no diga nada ni por el teléfono ni que diga nada a través de YouTube o de Facebook porque eso hasta lo utilizan en contra las llamadas las graban un compañerito de su cárcel ni nada de eso ni que le cuente ningún detalle de su vida a nadie a nadie que se quede callado en la cárcel que utilice los equipos pero que ni opine y se hace una llamada que sea una llamada familiar pero que no toque el tema sobre si lo hizo o no lo hizo esa es la recomendación tremendo recordatorio el caso de Casey Anthony recuerda que sacaron conversaciones entre los padres y ella de la cárcel todo es admisible claro y ahí hubo un error también en el caso de Casey Anthony la fiscalía un solo cargo y quedó suelta para él y para todos los niños amiguitos de ADR que nos están mirando todos los niños que no sé que tienen problemas mentales todo en la vida tiene una consecuencia tú no puedes mover un lápiz de lugar sin tener una consecuencia todo tiene una consecuencia y la consecuencia de un acto así gracias a Dios que no es un mayor de edad que le dan pena de muerte que como es un menor de edad él no lleva pena de muerte pero matar a una persona familiar a un padre a una madre a un hermano a un amigo además confesarlo así con con sorna esto es uno de los crímenes más feos ¿cómo tú vas cómo tú haces eso a tu mamá y tú lo hablas así con sorna Dios te bendiga hijo Dios te bendiga déjame añadir algo Leo hay jurisdicciones donde a ti te radican el cargo en primer grado pero a veces le dan instrucciones al jurado no sé si en Florida lo hacen a lo mejor Sebastián o solo Yoni que viven en esa área o tú mismo a Queen Vegas que le dicen al jurado que tienen la opción de venir con un cargo diferente dentro del mismo renglón por ejemplo mira no lo encontramos en primer grado pero entendemos que se va como segundo grado y lo encuentran culpable en segundo grado a pesar de que el cargo inicial era uno y eso sería como negociación no no eso básicamente es determinación del jurado el jurado se va a deliberar y en las instrucciones que le da el juez le dice si ustedes entienden que no es primer grado pero ustedes entienden que está en segundo grado pues ustedes pueden analizarlo y venir con esa determinación te acuerdas que te lo dije Leo que no estaba puesto en el segundo grado en los cargos sí sí Fernando pero no está pero va a depender de la es que no lo tengo claro de la discreción no sea abogado no sea abogado eso va a depender de la discreción y de la jurisdicción cómo maneja ese tipo pero se permite eso en esa jurisdicción de Florida y hay alías porque incluso cada condado muchas veces tiene sus leyes diferentes yo conocí un caso que es el del nene este colorado que está aquí este nene le dieron sí este nene le dieron tiene 13 años yo pensé que estaba aquí en los tuyos sigue así así está bueno ya no es un nene ya no es un nene esto pasó en el 1993 él a él le dieron un solo cargo de segundo grado porque no fue él no lo planeó simplemente él estaba jugando en un parque y asesinó este nene de cuatro años ahorcándolo y le dio con una piedra en la cabeza claro qué juego y bueno estaban en un parque no sé lo que pasó porque él tiene el problema de él tiene el trastorno explosivo entonces él se pone de mal humor de momento y le dan esos ataques y mató a este niño de cuatro años qué le pudo haber hecho a un niño de cuatro años no sé así son las coloras también agresiva entonces este al año y catorce días le dieron su sentencia de cadena perpetua pero yo difiero de eso porque si a él le dieron segundo segundo grado se supone que lo máximo son cincuenta años no son no es cadena perpetua porque entonces depende del estado porque en florida yo leí el estatuto de florida ambos ya en segundo grado deja ver si lo tengo aquí y te lo puedo compartir el estatuto de florida déjame leerlo antes de no creo que esto era una regla ya establecida de meter la pata aquí tienen que ver algo que se llama el menosprecio a la vida el menosprecio a la vida eso es clave en este tipo de delito tan atroz cuando se comete hay un total menosprecio a la vida y eso es lo que ocasiona que sea cadena perpetua o pena de muerte también verdad al momento de la sentencia la discreción del juez al momento de la sentencia claro hay estatutos que son mandatorios donde el juez no tiene discreción ok puede haber estatutos que sean mandatorios no mira mandatorios son cincuenta años y tú le tienes que tener cincuenta años aunque tú entiendas que se merece bien estoy buscando la pena porque había leído en algo que la la pena de de segundo grado de segundo grado de segundo grado sí yo siempre tenía entendido que segundo grado el máximo eran cincuenta años y primer grado pues llegaba a cadena perpetua o cien años algo así estoy compartiendo el enlace por si alguien quiere unirse aquí dice el asesinato ilegal de un ser humano cuando se perpetra mediante cualquier acto inminente peligroso para otro y que evidencia una mente depravada independientemente de la vida humana aunque sin ningún diseño premeditado para actuar la muerte de ningún individuo en particular ese es asesinato en segundo grado y constituye un delito grave de primer grado sancionable con pena privativa de libertad por un periodo de años que no exceda la cadena perpetua o según lo dispuesto en el artículo 775.082 que es cadena perpetua donde dice diseñado es la palabra clave diseñado es la palabra clave y donde dice cadena perpetua es la palabra clave así que sí por eso quizás sí le echaron cadena perpetua si fue en Florida pero yo no sé si eso pasó aquí yo no sé si eso pasó aquí yo estoy dando el de Florida ajá y que edad tiene ese niño ese ese niñito ahora es grandísimo bueno ahora déjame ver Leo tú subiste un video hoy subiste un video hoy de de otro niño otro caso sí un caso de un joven no de un niño recuerda que son niños de 18 años o 21 años un niñito de 21 años que también asesinó a su mamá pues este este joven este niño de 21 años pues agarró su vehículo manejó 260 kilómetros llegó a la puerta de la casa donde vivía con la mamá donde vivía la mamá y le asestó no sé cuántas puñaladas pero la mató luego se sentó en la escalera afuera de la casa llamó al 911 pidió la policía y confesó que la había matado el motivo porque lo irritaba desde hace muchos años deseaba con matarla era estudiante de medicina y estudiante de medicina pobre niño me imagino que nunca intentó matar un pañal porque lo irritaba wow simplemente porque le irritaba así ya sí y confesó y dijo que tenía muchos años queriendo matar a su mamá claro la idea le corría en la mente ahí entra Queen ahorita y esto es para los muchachos niños personas jóvenes que están viendo esto miren todo lo que tú haces en la vida tiene consecuencias buenas o malas no somos un juego de video que tenemos tres vidas exacto nosotros no estamos aquí para juzgar y decir quién es o quién no es y de eso estamos bien conscientes y quiero también que estén conscientes las personas que están en el chat aquí nosotros no estamos para juzgar estamos para ver un caso y ver cuál es la consecuencia de unos actos independientemente si son responsables o no porque eso ni lo determino yo ni lo determina Queen ni lo determina Fernando ni lo determina solo Yunique ni lo determina Sebastián ni Leo ninguno de nosotros aquí solo estamos para ver esa evidencia y quizá dar un poquito de luz para que no haya confusión y que entiendan que estas cosas para nosotros como padres de familia como seres humanos conscientes que somos todos es difícil de hablar esto no es tan fácil quizá se puede ver aquí porque llevamos un tiempo hablando sobre el particular pero yo estoy incluso casi claro de que incluso a Fernando que es parte de su trabajo estoy seguro que aunque tú tratas de sacar la parte humana pero tú sí también eres un ser humano y tú te pones en el plano también de la familia te pones en el plano de 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 las parejas te pones en el plano de los que quedan atrás y y las consecuencias de ese acto o sea es difícil por eso es bien importante que piensen 18 mil veces antes de que tomen una decisión tan tan incorrecta como esa como en el caso le dice o sea Fernando usted cree que ya usted está inmune al a tener este sentimiento cuando ve algo o ya o ya eso le pasa yo soy un llorón de veras yo soy un llorón yo soy un llorón yo soy un llorón de verdad que sí afectan muchas cosas afectan ahora digo yo lo que lo que sí he podido a veces puedo ver escenas bien brutales cuartizados y cosas así pero yo soy un cobarde también para mí mismo inyectarme cualquier cosa alguna vez un psicólogo me dijo de que hay que preocuparse de no sentir claro ahí es donde está ya el error psicológico y de todo de que porque dejaríamos de ser humanos mira Leo no sé si quieres subir esta imagen claro para los que hablan de que él abrió la herida este tal vez este Sebastián lo puede explicar que él era embalsamador y vio muchas más heridas también los cuerpos tienen los músculos y la piel también tiene como una unas direcciones si usted ve que exacto son las líneas si si el corte va a favor de la línea es probable que esa esa línea se abra más rápido en cuanto al espacio hacia lo largo si es en contra de la línea como está en la otra imagen pues la imagen se abre en cuanto a su en cuanto a lo ancho y se incluso es más difícil para para sanar esa misma herida si si fuera pues una cortadura como no se hace se ve más grotesca y me imagino que la cicatriz de esa herida también es más más fea que la cicatriz de la otra herida porque es como ir en contra de la corriente o a favor de de la corriente es como cuando usted corta la carne incluso si usted está comiendo un buen steak y y y los los músculos de esa carne que es musculosa usted lo corta a favor se va a hacer más fácil cortarlo que si lo que si lo corta en contra porque se le va a hacer más difícil con el cuchillo hacerlo entonces usted puede confundir lo que es una herida de mar que con las líneas del ángel está de manera perpendicular con pensar que se enterró y se bajó el cuchillo para pelar la piel como como desde adentro como si no estuvieras abriendo la piel y lo que ocurre son las líneas del ángel y si yo meto tres cuatro puñaladas por ejemplo en el muslo verdad y todas son perpendiculares se pudiera ver como que se abrió el muslo y la realidad es que es por las líneas del ángel no que necesariamente se abrió la piel exacto no que usted enterró y jaló hacia hacia abajo como si fuera no sé como si estuviera abriendo un pecho incluso con con el mismo músculo con la misma fuerza del músculo que se está haciendo para para protegerse ese mismo músculo puede abrir esa misma piel la fuerza del músculo la continúa abriendo es que esas son cosas que se tienen que tomar en consideración porque yo estoy seguro que él el asesino de de Irina no sabía de anatomía exactamente lo voy a ver aquí tú sabes eso fue al azar es que piensan que no bueno es que yo he escuchado tantas cosas que que lo comparan el cuerpo de la señora Irina con la de un animal con un cerdo dicen que fue un carnicero el otro dice que fue un experto criminal que estudió un sicario es algo ilógico es algo ilógico incluso los sicarios de diferentes sitios por lo menos este de en Puerto Rico se usa esa palabra de carnicero cuando te dan muchas puñaladas en tu cuerpo no es que lo está insultando por eso fue que yo les pregunté a ustedes si ellos tenían dinero porque a mí me han puesto en el chat precisamente esa teoría de los sicarios entonces yo digo estas personas pues los sicarios entran y te dejan a la familia viva no al contrario ellos te matan a la familia delante de ti y después ya cuando ya tú sufriste todo lo que vas a sufrir es que te empiezan a hacer sufrir a ti pero el sicario no te va a dejar a tus dos hijos vivos y te va a matar a ti porque es contigo no es con tus nenes hay otras teorías también verdad este se va si hay 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 varias teorías de de que pero compartan hay es que después cogen este audio es que después cogen este video y dicen que yo dije que Sebastián dijo porque pican el pedazo que les conviene claro lo convierten a su gusto y por favor si van a utilizar cualquier cosa de este video pidan permiso eso sí eso sí bueno es que tiene una marca de agua tengan cuidado porque cuando se roben el video nada porque es que lo que hacen es que flipean la imagen pero con todo y eso si nos enteramos le pueden cerrar el canal y copyright es por música pero cuando te robas imágenes del video es un strike para el canal strike es video copyright es música no lo olviden y los strikes son malos puede quitar correcto te cierran el canal mira mi hija tuvo un ejercicio en el colegio que ella estudia arte y tuvieron que escribirle una carta a Ana Frank y lea a Ana Frank cuánto sentían todo lo que le pasó y qué es lo que se pasó y el ejercicio fue te perdiste ir a Disney te perdiste Universal Studios te perdiste el Xbox te perdiste el Playstation no conociste el celular el beeper los tenis Nike la ropa de moda imagínate todas las cosas que ese niño y todo que haga un delito se van a perder por estar en la cárcel cuánto te imaginarías tú que tu vida para toda la vida si te dejan cadena perpetua va a ser un cuarto de 4x4 y que vas a salir a ver el sol dos veces a la semana y no vas a saber lo que es un viaje ni un país ni una novia novia por lo menos un novio quizás tenga pero un novio no va a tener ay Dios yo no me quiero reír por el solo hecho de saber lo que se siente dar una estocada y sentir sangre y sentirse que soy un criminal o sea de qué vale eso pero gente enferma también y uno no sabe si fue Derek o no vamos a dejarlo claro aquí estamos aquí estamos presentando evidencia estamos presentando todo lo que se ha presentado a nivel oficial claro en el caso oficial incluso las afirmaciones que da ya tanto Fernando como en el caso de Sebastián como en el caso de lo del apartamento y cosas por el estilo también se basan en esas posiciones oficiales son tenibles claro que se lo sacaron de la production como decimos en Puerto Rico o sea que tienen que hay que tener mucho cuidado de la forma de presentar esto porque estamos haciendo de la forma más responsable posible y nadie es perfecto podemos errar y quizás a lo mejor estamos estamos errados es lo que estamos diciendo pero no necesariamente significa que lo hicimos de forma responsable hay 223 personas y nada más que 39 han dejado un dedo de like de ahora ahora mismo todo el mundo de uno en fondo dejando un like porque son ¿sabes por qué pasa eso? porque la mayoría la mayoría de los que nos están viendo entonces son haters así ahora mismo pero mira para todos esos para todos esos mira para todos esos que dicen que yo estoy en contra de Derek quiero que sepan a todos los pro Derek a los Derek Rangers como le decimos aquí Sebastián y yo en un video les dimos la opción real de por dónde escapó una tercera persona pásensela a BAE para que BAE la utilice un buen video de investigación ahí está todo no tiene que dirigirse al lugar ni nada toma el video estudia eso y ahí tiene su teoría y tiene que hablar por dónde escapó el asesino por dónde escapó ahí tiene la teoría de esta muchacha que dice todo es fácil con hacer está está encima de los dos comentarios que usted dejó es que hay una muchacha que se llama hacer algo hacer el nombre fácil con hacer 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 porque hacer es lo que los cubanos es lo que exacto hacer algo que dicen mucho creo que son dependiendo de la localidad en la isla ¿verdad? sí igual que en Puerto Rico uno sabe no, ese no era ese no era no la teoría de tres personas entraron enviadas por Frank enviadas por Frank ese mismo no fue el propio Frank no fue el suegro todos son culpables excepto el niño bueno pues ya te di la teoría donde pueden utilizarla de que esos tres entraron por la parte de atrás ahora es una teoría sin fundamento hay que probarla hay que encajar y probarla y es eso es eso también la parte fuera de dura razonable todo eso es que estos Derek Rangers ya que caímos en este tema exculpan a Derek siendo el único implicado que está lamentablemente para él pero entonces achacan la culpa a terceros que no existen a terceros que la fiscalía ni siquiera los han vinculado en ninguna investigación entonces de dónde sacan estas investigaciones ellos Fernando yo tenemos una teoría que el manco cogió un vuelo y llegó a Florida pero es que ellos no saben quién es el manco Sebastián sí pero por eso pero los que sean de Puerto Rico busquen quién es el manco Sebastián pero según tú pudieron haber subido por el árbol trepar al balcón abrir la puerta corredera esconderse entre la puerta de corredera y la cortina cuando hacía gimnasia en Florida entonces se fueron de nuevo por el balcón dejaron la cortina bien puesta la cuna bien puesta la cama bien puesta todo en el orden así desde afuera lo manipularon todo o quizás hasta de horas hasta les ayudó para acomodarlo todo no él tenía tanto miedo que él tuvo que haber visto las intrusiones todas las intrusiones recuerda que él estaba amenazado pero yo lo que digo es que si yo estoy amenazada y cuando tengo la oportunidad de estar a solas con la policía o los detectives yo lo primero que digo es lo que yo tengo mi hermanita afuera y mi papá y mi abuelita están afuera y bueno que los protejan que vayan en los buques eso es muy importante porque en varias ocasiones preguntó mi hermanita está bien mi hermanita está afuera y le hicieron le hicieron la salvedad que ya estaba fuera de peligro o sea aún estando en corrección a veces reaccionado y dijo ah pero ok pues mira a mí me hicieron esto me hicieron esto me hicieron aquello me hicieron esto me hicieron aquello me hicieron hacer aquello pero no lo hizo aún estando en corrección él ha hablado con psicólogos con maestros dentro de la cárcel ha tenido infinidad de oportunidades para decir me obligaron yo no lo hice hay una cosa muy importante también que lo voy a dejar por acá como últimos puntos en esta transmisión y es que la gente la comunidad en general bueno y generalizo en este punto porque hay una única llamada supuestamente de una tal tita con un supuesto Fran Ramos y muchos se han dejado llevar por esa llamada hay que decir que no se puede autenticar que ese sea Fran Ramos yo no puedo comparar la voz de Fran Ramos cuando yo no tengo voz de referencia como yo sé que es él por supuesto como se sabe que es él porque entonces la gente expone esa esa llamada porque todos los datos dan ciertos dan por ciertos datos que son chismes que son rumores y los dan como si fuera evidencia fiel y verificables se vuelve lo mismo que dijo ahorita Fernando si tienes la evidencia tienes todo cógelo todo vete comunícate con la fiscalía comunícate con el condado Miami-Dade y preséntalas una declaración incluso hubo gente que me escribió que yo tengo una foto que está se ve claramente en el reflejo del teléfono de Derek que hay dos personas una estaba aguantando a la niña y la otra estaba arrodillada en el piso y yo le digo ok envíame la foto aquí está mi correo electrónico en el programa que nosotros hicimos nosotros estamos en llamadas telefónicas ahí estaba el teléfono del canal nadie me envió un mensaje de texto con las imágenes con evidencia no lo hace porque todos hablan pero ninguno por aquí mire ese comentario que está en pantalla Berta Rodríguez y apagaron todas las cámaras de todos los vecinos alrededor coherencia gente por favor ella dice y afirma de que todas las cámaras de todos los vecinos también pues fueron apagadas Bárbara podrá subir Bárbara esa misma Bárbara que entre Bárbara Bárbara Luz Leo dale click que le dé click para que entre en video para contestarle claro quien quien desee subir aquí está libre no entiendo por qué no quieren subir nosotros no comemos gente ni nada que ver no alguien yo no déjame contestar esa pregunta de Bárbara Fran vio por el ring a Derek hablando con el 911 él lo vio hablando con el 911 él sabe que hay un problema y que ya Derek está hablando con el 911 él está tratando de llamar al teléfono de Irina ¿verdad? para ver y ella no responde lo llama a él y él no responde pero él sabe que el 911 está haciendo llamada porque él está viendo a Derek pero es según la llamada de Tita según esa llamada yo quiero dejar algo déjame explicar 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 algo sube lo de Bárbara Luz que tenemos ahorita este Leo de Leo es él la pregunta no es una pregunta ya está filmando algo Leo es él dale dale Leo esa es Leo es él es Frank Tita lo confirmó perfecto Tita lo confirmó aquí está el problema y ahora Tita Tita tiene que ir a la policía y hacer una declaración jurada con los detectives de Jaya Lía y dar la información de propio y personal conocimiento y firmar esa declaración jurada para que entonces haya prueba haya algo un motivo fundado un reasonable people suspicious de que la persona pudo haber hecho es esa la que dijo eso en esa voz para que entonces eso se convierta pero subirlo a las redes y decirle Frank que perfecto que lindo pero eso no sirve yo se lo comenté o lo envié a uno de ustedes no sé si fue a solo Yunico a Fernando o a Sebastián y fue que esta tarde otra de estas personas que está presentando videos se puso a poner de que Tita la famosa Tita se volvió loca diciendo de que de que Frank no era de que Frank simplemente está siendo utilizado entonces o se peinan o se hacen rolos ¿por qué? porque se pusieron a decir esa misma persona que presentó ese supuesto otro audio o video si mal no recuerdo no recuerdo bien pero lo buscaré después y luego se los envío este estaba poniendo a Tita como que estaba asintiendo con Frank en ese sentido o lo que supuestamente Frank entonces poniendo a la persona que en un principio había puesto a Frank de una forma ahora lo está poniendo de otra y entonces está diciendo de que está loca simplemente porque cambió de opinión yo quiero decir algo referente a la cámara que que dicen de que porque si Frank vio todo a través de la cámara porque no llamó al 911 una pregunta muy lógica yo tengo acceso a mi a mi cámara tengo varias cámaras en mi casa más tengo una ríndole en la puerta igual parecida a a esa yo me fui de vacaciones hace poco con mi familia y yo quería ver las cámaras de mi casa según la según la capacidad de mi internet es la capacidad de resolución que me brinda a mí la cámara en mi teléfono mientras menos internet yo tengo menos calidad va a tener esa imagen para yo poder identificar qué es lo que está pasando en esa imagen porque no la estoy viendo clara en mi celular así que yo no puedo imaginar que Frank pudo haber visto todo lo que estaba sucediendo en la cámara del teléfono o a través de la ríndole y viéndolo en su teléfono celular con el internet del camino y que él él vio aunque la tartita diga que él dijo y confesó de que él sí había visto todo y que después dijo que no había visto nada vaya a ti te de la declaración jurada vaya a ti te de la declaración jurada es buenísimo sí ah el internet del teléfono me estás diciendo sí el internet del teléfono es buenísimo depende de donde tú estés hay áreas de poca cobertura exactamente yo tengo muy buen internet en mi teléfono pero yo tengo áreas donde yo he ido que la cobertura del teléfono empezó a ver un vídeo de youtube se la guía se queda dando vueltas porque la señal no es buena incluso me baja la calidad de la resolución del vídeo cuando tú eres camionero estás en la interestatal tú no vas a estar pidiendo una cámara te vas a pedir de la carretera no pero él estaba por dormir ya él dijo que él estaba preparando él tiene un 18 wheeler y él ya estaba preparando eso fue lo que dijeron la grabación esa de la tita este y del supuesto Frank porque en realidad no sabemos si es Frank o no él dijo que él estaba ya preparando la cama del camión para acostarse miren déjeme leerle algo porque alguien hizo una pregunta ahorita ahí que por qué 46 puñaladas y con la yugular era suficiente ¿verdad que sí leo? con la yugular nada más pero pero vamos a mí me gusta hacer referencia a este libro yo he estado en todos los canales que voy hablo de este libro déjame leerlo porque puede haber que haya gente que no me entienda cuando hay heridas pasionales pasional no solamente es de pareja puede ser de hijo a madre de madre a hijo viceversa a hermano a tío o sea todo lo que es familia puede caer bajo heridas pasionales ¿verdad? porque no es pasión de de relación sexual es pasión de de que hay amor entre esas personas ya sea por un vínculo familiar o un vínculo sentimental o un vínculo sanguíneo ¿ok? y la biblia de aquí que esto es de México para todos los que están por ahí que son de México este es uno de los mejores autores de esto en México ¿cómo se llama este libro? este libro se llama Traumatología Forense de Eduardo Vargas Alvarado y yo le voy a hacer unas preguntas ¿verdad? dice heridas pasionales estas heridas se producen en el rostro según tenemos entendido Irina tenía heridas en el rostro ¿estoy correcto? ¿verdad que sí? correcto en las mamas entiéndase los seres ¿verdad? Irina tenía heridas en las mamas ¿no? en los genitales en los genitales externos en los genitales pues vendría siendo las nalgas el área de la vagina ¿no? dice genitales externos en víctimas femeninas son de carácter doloso y representan el final de un psicotrauma y por eso es que yo sigo insistiendo que la mejor defensa que tienen es algo que tenga que ver con un psicotrauma en el joven pero yo no soy psicólogo no soy psiquiatra forense ni psicólogo forense así que eso se las dejo ahí para el que le interesa la lectura y le interesa aprender trate de conseguir el libro está bien escaso pero trate de conseguir ¿cuál era el autor de nuevo? el autor del libro es Eduardo Eduardo también te habla de te habla de cómo son las heridas de defensa y cómo interpretar una herida cómo interpretar la herida ¿verdad? ¿qué ocurre cuando tú entierras el cuchillo en esta posición y porque la gente cree que tú entierras y es ahí pero tú entierras y vas en un movimiento hacia abajo cuando te están enterrando así ¿no? también el libro explica en imágenes ¿cuánto usted cree que ella sufrió antes de morir? déjame añadir algo por aquí están las heridas de defensa en la víctima cómo se verían cuando son ataques con cuchillos yo pienso que las primeras son tiene que haber sufrido las primeras bastante lo que pasa es que llega un momento dado en que el cuerpo pierde tanta sangre que ya no está sintiendo es más lo como dicen por ahí Sebastián es más lo tupido que lo que lo que lo que tienes sano porque todo eso te va desangrando y tú vas perdiendo conciencia pero las primeras son esa perda de conocimiento y te lo dice que son heridas de carácter doloso de dolor ¿tú me permites subir algo Leo? claro o compartir la pantalla Fernando ¿tú recuerdas que nosotros trabajamos hace unos años el caso de los hermanos Zapata sí yo no puedo hablar de eso muchas veces me quieran ok pero anyway tú no yo sé voy a compartir la pantalla un momento déjame ver la ventana ok me imagino que es esta sí esta ok esto no es un informe de autopsia esto es un informe de una violación y para que usted vea más o menos y eso es en México esto es en México esto esto es de México más o menos cómo compara el informe de autopsia de Cato ese que andaron filtrando por ahí con un informe porque yo yo tengo informe de autopsia pero no lo puedo revelar por confidencialidad mire más o menos esto es agranda tú puedes agrandar esa parte de ahí o sea tú tienes que describir cada tú tienes que describir cada herida y marcar dónde está cada herida no en grupo como hicieron en ese otro dibujo tú tienes que marcar cada herida describir cada herida si es escorriación si es un eritema si es dermoexaceración o sea hay una serie de cosas si es una fractura una amputación un hematoma un coletón y está el cuerpo tanto de frente como por la parte de atrás no solamente una sola imagen y en este caso en este caso en Florida debería estar en inglés claro exacto así que el que hizo el informe de autopsia por eso sabemos que ese informe no es real no eso no es real no tiene validez para nada eso cogieron la narrativa del detective que no que el mismo dijo no soy patólogo no trabajo con esto incluso esto está mucho mejor diseñado información fiaciente ahí Judith Peguero pregunta algo Leo Judith Peguero Pérez dice Fernando y dónde está ese líquido rojo que no estaba en el piso ni en la cama la sangre pero ella vio fotos usted tiene fotos nadie nadie ha visto nadie ha visto esa determinación esa determinación para un sacrificio humano no es de los dominicanos porque dicen de que no existió sangre el joven dijo que había mucha sangre en el piso en la llamada del 911 claro claro y en la habitación y nadie ha visto fotos de la habitación nadie ha visto fotos de la escena del crimen entonces se pueden argumentar y especular eso no es así porque ellos quieren ver sangre en la imagen de la foto de la única foto que hay de la de la nanny cam le quieren ver el cuchillo en la mano tú sabes y que se define claro es imposible es sentido común le dice Bárbara no más arriba Dios me perdone por lo que voy a decir pero si un hijo mío me hiere mortalmente en mi corazón no hay perdón para mi hijo el mío no es verdad este yo digo que si yo tuviera un nieto poniéndome los zapatos bueno no me quiero poner los zapatos de ella no pues no quiero pensar como ella si a mí me pasara algo así yo creo que que yo lo primero que hago es que le digo que me dejen sola porque es que le voy a estar dando esa cara que me van a tener que meter presa a mí por acá dice Bárbara Luz ¿qué dijo usted? ¿cuál es mía? un asalto de violencia doméstica de cualquier tipo de un esposo de un hermano de un primo de un amigo y de un hijo y yo sobrevivo esa persona no va a tener piedad conmigo jamás yo no voy a tener piedad con esa persona no ni perdón Bárbara Luz dice voy a tratar de que un youtuber que conozco trate de subir a Fernando me imagino que en su canal porque él tiene un contacto con alguien de la corte Fernando él tiene miedo de hablar y tiene muchas razones o sea él tiene miedo de hablar debe ser Derek ¿no? y me imagino quién es este youtuber que tiene contacto el mismo que dijo el mismo que dijo en días pasados de que habían tres detenidos sube a Judith Peguero Pérez que hizo otra pregunta cuando sacaron el colchón no sé si lo ves ahí también aquí está sí cuando subieron a lo mejor tenía un plástico no se veía sangre para el caso pero como yo sé que ese es el colchón porque un vecino lo retrató perfecto que el vecino vaya haga una declaración jurada sobre que ese era el colchón lo que él vio y que lo someta a la policía para que la policía se vea en el deber ministerial de investigar pero alguien pone un colchón mira yo le voy a enseñar el colchón de la escena de la escena de Irina y porque ya yo lo dije eso no funciona así mira aquí dice Ronaida alegra Frank lo limpió todo para que no le cogieran huellas es un descarado bueno hay que dejar en claro quien limpió el departamento fue la señora Isabel y el padre biológico luego de que la autorizaron a hacerlo correcto porque no fue cuando ellos le dio la gana y porque le dio la gana claro tiene que haber una autorización y hubo la autorización tengo una declaración del muchacho que dice que no puede hablar cuál es el contacto a veces hay que coger las cosas y lo digo con el respeto que merece pero hay que coger las cosas un poco a broma porque es que yo no he visto tanto pero es porque realmente a veces la forma en que determinan una situación es risible no es porque lo cojamos a broma es porque realmente es risible no tiene ninguna base sólida y es a lo que se refieren ellos ahí Fernando está compartiendo la imagen de un colchón con sangre pero ahí tiene bastante y quién confirma de que eso de que ese colchón fue el colchón utilizado en el en el acto esa es la pregunta pero que yo no creo que ellos pudieron haber dejado el colchón allí donde alguien subió un colchón y dijo que ese era el colchón ya todo el mundo cree que ese es el colchón hay poca sangre ahí eso es muy poca sangre mira a la mujer eso fue alguien que tuvo diarrea y eso eso aparece eso cuando nosotros hacemos el informe hasta que nosotros no hacemos una prueba de campo para detectar que eso es sangre nosotros ponemos que es aparente sangre nosotros no podemos aunque veamos toda la escena ensangrentada hasta que no se hace esa prueba de campo nosotros no podemos decir que eso es sangre en los informes nosotros tenemos que tener cuidado en la manera en que decimos las cosas porque yo vea algo rojo no quiere decir que ya es sangre eso es parte de la autenticación de la prueba eso es parte de la cadena de custodia no se dejen llevar porque alguien subió un colchón y dijo ese es el colchón ok perfecto ese es el colchón pues alguien vaya y dé una declaración jurada y dígale a la policía que usted vio el colchón y usted vio que lo votaron y que no lo debían haber votado pero porque alguien lo dijo porque alguien lo dijo no puede usted no lo hace por cierto tienen que seguir los canales oficiales y las pruebas oficiales pero yo también me imagino que la gente que fue a investigar la casa se tiene que haber llevado un cantito del colchón para investigar esa sangre yo hice videos sobre eso en el canal de solo yuritv yo expliqué eso de los colchones yo no voy a volver a explicar porque usted quema no se falta vayan y vean los videos vayan y vean los videos tiene que haber contenido sentido sentido común plain and simple como diría el americano nada más con el testigo muchachos por favor dele like a este video todo like y todo share de este video a usted aporta 5 dólares a la causa de Derek muchachos vamos a parar no quiero hacerlo tan largo un maratón esto no hay que dejar tema para el próximo quedó muy bueno esto muchísimas gracias a todos por asistir a mi llamado les agradezco a todos los de chat y a los panelistas uno uno por uno por allí es verdad que no lo habíamos conocido antes no sabíamos de ella tienes un canal ¿verdad? sí pero mi canal no tiene nada que ver con esto guarda memorias personales de mis viajes con mi familia solo Nick vamos a comenzar contigo un mensaje final di tus redes sociales para la despedida un mensaje sería que lo único que podemos hacer después de tener tantos videos con Fernando en mi canal bueno no son tantos tantísimos son como 5 ¿verdad? este esto es mucho ya no ya no me atrevo a invitarlo más este lo único que puedo después de tener esta experiencia con el investigador Fernando es que tenemos que esperar a la prueba a la que nos van a presentar en fiscalía ¿por qué? porque cada cosa que presente la fiscalía va a ser analizada legalmente y lo va a corroborar la defensa o sea que vamos a estar 100% seguros de que esa fotografía no está alterada de que cualquier cosa que nos presente no va a estar alterado y así que a esperar y si quieren pasar por mi canal se llama Solo Unique TV ahí van a encontrar todos los videos que he hecho con Fernando gracias a que él se ha prestado a participar en mi canal y también con Don Héctor con Sebastián no tengo con Leo próximamente y con Queen a la orden si quiere venir a mi canal también claro que sí creo que ya te sigo estoy casi seguro oye aquí algo Queen tiene cara de crime novelist de criminalista de escribir novelas de escribir yo soy una abogada frustrada te digo yo en realidad veo estos juicios porque a mí me gusta ver las dos partes y no no me gusta decir el criminal es el culpable no hasta el final como si fuese una película lo que dijo la defensa y yo en el medio tomar decisión al final pero mira yo tengo un buen ojo yo tengo un buen ojo hay gente que coge estos casos y los escribe desde su punto de vista y se hacen autores bestsellers así que yo ya tengo varias ideas ya se los dije por ahí bueno Queen despídete por favor tus redes quién cómo te contactan cualquier cosa si deseas a ver mi Instagram es Queen Vega Miami mi canal de YouTube es Queen Vega Miami es un canal de viaje yo me gusta viajar mucho y guardo las memorias en mi viaje con mi familia y eso es todo la pandemia hice teatro en la casa y lo hacía como si fuese una película grababa en varias secciones de la casa y cosas así y tengo el videoclip estudié edición de cine soy actriz en mi background soy actriz de la Universidad de La Habana de Cuba y estudié edición de cine en Miami y nada no me dedico a ninguna de las dos cosas edito para que unas personas si me pagan si no me pagan no bien hecho el arte no se regala gracias Queen Héctor a ver tus palabras Héctor bueno pues qué puedo decir yo creo que para mí es un honor que me han dado ustedes porque ustedes tienen aunque yo creo que yo soy vamos a decirlo así quizás el viejito de la ecuación pero ustedes tienen mucha más experiencia que yo en muchas de estas líderes y si hay cosas de mi vida y de mi trabajo que pues que me ha ayudado a a entender parte de este caso y otros casos también que estaríamos hablando en el futuro sobre el sobre los mismos pero también hay que ver la parte de que tenemos que verlo desde la perspectiva de la investigación no podemos apasionar ese es mi ese eso es lo que yo quiero dejar con ustedes y que miren que ya ustedes vieron todos todas las personas estén de acuerdo o no estén de acuerdo a lo que digamos nosotros siempre son bienvenidas y y la verdad que esto para mí ha sido una experiencia de aprendizaje que ustedes no tienen idea yo se los agradezco infinitamente gracias a todos las personas que se están conectando aquí a este canal de Leo Camargo que la verdad que es tremendo y ha sido para mí un honor y en el caso de este servidor trabajando con Solo Unic que también para para mí ha sido pues también otra cátedra y también en el caso de Sebastián y Fernando que pues imagínate magistrales y ahora que conozco a Queen B también ha sido un gusto un honor tenerla acá y y si quieren ver parte de mi canal de las cosas que he hecho en en tres años y pico en mi canal pues pueden ver ahí a Mac Moricua que ha tenido más cambios que nada pero ahí estamos ahí a la orden siempre estamos tratando de hacer muchas cosas diferentes también y de hecho ahora que hablas de viajes hablé precisamente del caso aunque básicamente es como un apoyo a Oscar Alejandro que es un que es un es una personalidad de Venezuela de Venezuela que también hace eh y que ha estado pues en la medilla últimamente precisamente por por unas situaciones en su propio país lamentablemente pero nada eso y otras cosas más lo pueden ver en Mac Moricua tanto en YouTube como en Facebook que va a tener un medio cambio próximamente también tengo mi Instagram y eh y TikTok aunque no le he dado tampoco mucho cariño pues ya va a tener bastante cariño próximamente los próximos días y semanas gracias Héctor gusto Sebastián a mí me consiguen que en todas las redes sociales como juzgue usted latino el canal de YouTube que es prácticamente la plataforma que más utilizo pues juzgue usted latino USA pues toco temas políticos temas sociales eh pues de todos los talentos que Dios le brinda a uno hay cosas de viajes también de viajes que he hecho eh datos pues de de los viajes pues no son tantos porque a veces pues hay que proteger la privacidad de la familia pero hace poquito también estuve en Florida y estuve en Miami y subí unas cositas allá en en Miami y pues tocó temas sociales temas de investigación como ustedes han podido ver eh y agradezco pues que ustedes hayan me hayan dado pues el espacio y la confianza para ir a a mi canal ver mi contenido comentar independientemente eh usted piense que yo le estoy tirando cuando hay una teoría que quizás a usted no le no le encaja con lo que usted cree pero independientemente siempre eh siempre cuando los comentarios vengan con respeto y pues no sean comentarios insultos personales pues entonces pues ataque la idea no me ataque a mí y yo pues le contesto con ideas y si usted me ataca con ideas yo le contesto con ideas y debatimos pero si se va a personal yo le contesto personal tú sabes eh sangre caliente también pero eh les agradezco sobre todo a a ustedes y a Fernando que siempre pues eh es un gran colaborador eh nunca me dice que no eh no sé por qué pero nunca me dice que no y y siempre pone sus conocimientos eh y créanme que no hay aquí no hay parcialidad aquí no hay intereses escondidos que tengamos algún interés en en ayudar o desayudar a alguien porque realmente nosotros por lo menos yo no resido en el estado así que menos gente que me han dicho que si yo que si Frank me está pagando una persona que yo conozco sí no a mí me dijeron eso que si yo quería con Frank o que yo era la abogada de Frank el último que el que me escribió me dijo que que si yo me iba a ver con mi macho Frank y yo le dije que sí que lo estoy esperando que a las cinco de la tarde lo estoy esperando a mí me dicen hijo del diablo me dicen a mí me dijeron a mí me dijeron que yo tenía el corazón oscuro y que tenía una una cara de ángel cara de ángel mira mire cara de ángel cara de ángel así que me consiguen especialmente les pido que vayan a mi a mi cuenta de tiktok porque es la cuenta que yo quiero transmitir cosas en vivo en el canal y para eso necesito por lo menos mil seguidores en el momento no los tengo así que si me pueden ayudar entrando a tiktok y suscribiéndose al canal se los voy a agradecer para yo poder entonces hacer cosas en vivo directamente a la cuenta de tiktok así que búsqueme en hostgusteslatino en tiktok y además en todas las redes sociales gracias Sebastián gracias Fernando bueno para mí ha sido un placer compartir con ustedes sé que he tenido la oportunidad de estar en los canales de youtube de todos ustedes ¿verdad? tratando de impartir un poquito de conocimiento me sale lo de profesor a veces pero mire no tengo mucho que decir realmente la posición mía es buscar la verdad a diferencia de tratar de establecer una inocencia o establecer una culpabilidad los investigadores y los investigadores forenses estamos para eso para buscar la verdad así que nada puede conseguirme en facebook e instagram como detective fernando fernández en youtube como fernando fernández pi en tiktok como fernando fernández pr y si le gusta todo esto vaya a mi página web www.elartededetectarmentiras.com elartededetectarmentiras.com y si usted quiere invitarme a su canal a hablar de este caso preferiblemente de este caso porque el problema ya hay gente preguntándome de otros casos pero no tengo tanto tiempo como para empezar a empaparme de otro caso para como que estar brincando pero si usted quiere y necesita y quiere llevarme a su canal porque entiende que podemos ayudar a aclarar ciertas cosas en la cuestión de la investigación e investigación forense yo tengo unos conocimientos que van atados a las leyes pero no quiere decir que soy abogado a veces mucha gente me dicen el licenciado el abogado la realidad es que soy investigador criminalista o investigador forense o investigador privado como usted lo quiera así que para consultas que ya hay es que desea utilizar mis servicios y contratarme 787-276-5619 muchas gracias a todos bueno panelistas de verdad muchísimas gracias a todos por haberse bueno primero al aceptar la invitación de la llamada de la manada como les digo aquí a mi comunidad del team leones agradecido y esperamos que se repita que se repita muy pronto chaito gracias Leo gracias y gracias a todos los que se conectaron sinceramente agradecidos agradecidos con toda la manada con toda la gente y ya saben pueden compartir este video compártanlo dejen like importantísimo que importantísimo vayan a todas las cuentas que les dijimos ok apoyen a estos panelistas que hablan sinceramente desde el sentido común sinceramente desde así como dijo el detective buscando la verdad sin atacar sin hundir a nadie sencillamente con lo real nos vemos en la próxima televisión verdiciones a todos no 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 no